Ya veis Aquí se escucha súper bien Perfectamente Aquí se escucha súper bien Perfectamente O sea, por eso os lo digo Que lo digo súper bien O sea, no sé si Si tal, bueno, lo he dicho, gente Al turrón Eh Eh Vale, puede ser que sí Puede ser que sí Puede ser que sí Vale, pues vamos a ir poniendo el juego Y Let's go Nos metemos ya de lleno Por cierto, ¿qué tal veis esto? La Play 5, vale, perfecto, ajustado ahí Ahora me decís el sonido de la Play A ver cómo si lo escucháis Bueno, más bajito o más alto, lo que sea A ver cómo lo podemos configurar Y me decís, a ver Ay, aluncio, hijo mío Vale Eh Left Behind Left Behind ¿Veis? Perfectamente, ¿no? Escuchar cómo se escucha Subir no lo puedo subir Porque está a tope Lo que puedo es bajarlo Pero subir no lo puedo subir Bueno, de todas formas En la intro siempre se suele escuchar Un poco más bajito De lo normal Que Lo que es Luego en el juego Realmente Vale, o sea que Bueno Para el que no lo sepa Pues Jugamos al de las tofas 1 Que, bueno, es un juego de zombies Survival modo historia Al que no lo sepa Pero bueno Este canal es muy mítico Por ese Por jugar el lunes del 2 Entonces Hoy Por petición De la gente Es decir Alonso Es un pesado Vamos a jugar el DLC De Left Behind Que dura Dos horas O sea Lo que va a durar Este stream Que es cortito O así O si vemos que se alarga mucho Pues ya lo hacemos en dos Y ya está Ya se acaba mañana Y fuera O pasado Pues eso Nada Para ponernos un poco En contexto Me parece que Este DLC Te cuenta la historia De la que No sé si os acordaréis Bueno, esto es spoiler del 1 Pero no sé si os acordaréis Que en el 1 Hay una parte Donde Joel y Eli Están en una universidad Entonces Joel se cae Se clava un palo Entonces Eli Se tiene que Buscar la vida Lo guarda en un garaje Y tal Y lo cuida Pues me parece que Narran Este es el DLC Este es un cacho De ese trozo Donde Eli Pues tiene que Sobrevivir O no sé qué O tiene que buscar Alguna historia O alguna cosa de estas Entonces Pues bueno Es lo que vamos a jugar hoy Entonces Sin más ni más Vamos a ir Poniéndonos En situación A ver Esto Dame voz Escucho fatal Escucho fatal La play Pero fatal Esperad Dame un minutillo No sé si es porque Hago un cable suelto O lo que sea Escucha fatal Sincronización ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No tengo ni idea Este es el trozo que os digo ¡¿Quién coño son esos tipos?! ¡No te acerques, joder! ¡Joel! ¡Pásame el brazo por el hombro! ¡Vamos! ¡A refugiar! ¡A un lado! ¡Vamos! ¡No me ganan! Si no... ¡Estamos a salvo! ¡Joel! 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 ¡Mierda! ¡Joel! ¡Despierta, despierta, despierta! ¡Tienes que decirme qué hacer! ¡Hostia! ¡Hostia, cómo cambia a Ellie, eh! ¡Vamos! ¡Tienes que despertarte! ¡Joel! ¡Increíble, increíble! ¡Increíble! ¡Epa! La play ball está muy alta, ¿no? A ver... ¡Vale, Alonso, tío! Vale, sí, ya me acabo de dar cuenta, eh... Hay que tener las dos cosas a la vez puestas y estar al tanto, pero bueno... Vale, sí, bro, tío, no te preocupes... Alonso, tío... Ni gracias ni nada, macho, por jugar al DLC, eh... Aquí más mi cumpleaños... Ni mal, tío... Ni un... Felicidades en el chat, ni nada... Bueno... Cuarenta y seis, no... Ni nada, tío... ¿Quieres saber qué me pasó? ¡Oh, machi! Y ahora que lo pongo... Pensaba... Que estarías muerta... Sí, a ver... Que si no corto y vuelvo a... O sea, cierro y pongo todo otra vez... A ver... No... Sigue sin compi? Tuve que dormir debajo de 10, 3 años... Y ya sabes lo mal que olía a esa chica... Y ya sabes lo mal que olía a esa chica... Y ya sabes lo mal que olía a esa chica... Si, si quedaba como un poco de lag... ¿Aún la tienes colgada? ¿Qué...? ¿Qué haces? No quiero que me pillen con una lucierna gafra... ¿Queréis gente que...? No hay soldados en la planta... ¿Queréis gente que...? Claro que sí, Alonso... Claro que sí... ¿Queréis gente que lo corte? Es que... No sé qué te has pasado, tío... Haciendo la... Yo las... O sea, siempre que hago... Antes de... De hacer stream... Siempre tiro pruebas... O sea... Siempre me pongo a... A tirar pruebas y tal... Para ver cómo... Cómo se ve, ¿sabes? Para ver... Que todo funciona y eso... Al final quito y pongo todo todos los días... Pero... No... Pero lo que dicen ruedas es que se oye... Lagueado... O sea... Primero se mueven la boca... Y luego hablan... Tu vida... Y luego habla... Venga... ¿Cuándo nos metimos en problemas? Sí, venga... Como... Un milisegundo... Mierda... ¿Sabes? Un milisegundo... Entre la voz y... Lo de ellas... ¿Sabes? Bueno... ¿Queréis si no... Reinicio? O sea... Le puedo pegar a todo un reset, ¿eh? Y... Empezamos otra vez de cero... Pero bueno... Sería un poco... Si no me decís... Bueno... Total que no nos hemos enterado... Nada de la historia... Pero bueno... No sé... No nos hemos enterado... Joder... Pero bueno... Aunque sea yo... Pero bueno... Estamos aquí para todos, ¿sabes? Igual es un poco incordio... Escucharlo con lag... Al final los que me deis de comer... Sois... Vosotros... No, es bromo... Pero... A ver... Es que ya no se me ocurre otra cosa... A ver... Desactivar, a ver, ¿eh? ¡Bum! Pantallón negro... Vale... Y esto... Utilizar... Sonido... Activar... Hecho... A ver si ahora... A ver si ahora... A ver si ahora se escucha mejor... Vaya... Vale... 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 Ahora... ¿Dónde, coño? Vale... Esto aquí apuntábamos... Vale... Ya estamos, ¿no? En marcha entonces... ¿Qué es esta ventana? Esto... Fuera... Vamos a ver... El brillo y cositas de estas... Vale... Bueno... Nos ponemos en marcha... Eh... Con el L1 se corría, ¿no? Sí... Vale... Entonces estamos en el centro comercial, ¿no? Parece que estamos... En alguna especie de centro comercial, ¿no? Tiene pinta... Tiene pinta... Estamos como en algún centro comercial... Y aquí esto... No me mola mucho, eh... Esto que está aquí, la verdad... Eh... Correcto... Correcto... La prendo, la prendo, papá... Eh... Vale... Pues vamos a... Primero... Toma ahí... Te pego así con la cheira... Y lo flipas... Vale... Vamos primero... A investigar un poco, ¿no? A gitanear... A ver qué nos podemos llevar... Porque supongo que no tendremos... Que no tendremos armas... Ni tendremos nada... Me imagino... ¿A qué hostias vamos a tener? Y de salud también andamos... Joder... Se me... No sé qué tengo en las manos... Pero el joystick me resbala... No sé por qué... Pero el joystick me resbala... Un poco, la verdad... Pero bueno... Vamos a investigar... Esperemos no tener mucho meneo... La verdad... No... Espero un poco... Tiene pinta de que... De que estamos solos... Parece ser que estamos solos... No hay nadie... No... De momento... De momento esto está vacío... O sea que... Ya te digo tío... Que recuerdos a él y... Con cara de niña buena, ¿no? Y con su navaja... Que le regaló Joel... Creo, ¿no? No... No sé por qué... Me suena a mí que se la regaló Joel... Que igual no, ¿sabes? Que igual no se la regaló él... Ni nada... Igual es que la tenía ella y punto... Pero bueno... Eh... No hay nada... Qué raro... No hay absolutamente nada... Sí... La... Pistola sí... No sabía... O bueno... Si lo sabía... No me... Acordaba, la verdad... Eh... 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 Amigo vegano... He escuchado algo... Como un crujido... He escuchado... Vale, por cierto... Mira, habéis visto... La... Figura esa con el arco de la fonte... Qué guapa, eh... Qué guapo, qué guapo... La verdad... Eh... Vale... Yo he escuchado... He escuchado... Un chasqueador... Por ahí... Lo que no sé es dónde está, pero... Pero sí que he escuchado algo... Por ahí... Bueno... No sé... Uy... Y este fallo aquí de... Texturas... Que ha pegado... Mira... ¿Veis ahí la pared? ¡Ah! La veis que se... Que se grisea... La pared del fondo... Vale... Cerrada... Vale... Cerrada... Requiere combinación... Vale... Tenemos que buscar una combinación... Entonces... Tenemos que buscar una... A ver... Necesitamos una combinación... Entonces... Vale... 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 Y... Y... Lo tiras, ¿no? Ah, no... Pero... ¿Qué? Se tragaron las pastillas... Y dejaron el frasco... Oh, Dios... Ya te digo, tío... Este juego... Tiene bastantes, bastantes bugs, eh... La verdad, eh... O sea... O sea... Entre... Entre el 1 y el 2... Algo... A ver... Yo se lo achaco... A Play 5... Se lo... ¿Y por qué? Porque se supone que el juego no está pensado para Play 5... Y dirás... Menos gilipollez, ¿no? Eh... Uf... Pensaba que era... Uf... Pensaba que era otra cosa, tío... Eh... La... El... El... El palo este que sale a la tía de fondo... Pensaba que era otra cosa... Pensaba que era otra cosa... Eh... Eso... Que al final yo creo que es la Play 5... Que... Al no estar optimo... O sea... El juego al no estar repensado para la Play 5... Yo para mí con las texturas... O... O con algo... Se... Se debe de liar, ¿sabes? Se debe de liar o... Que no carga bien las cosas... O tal... Lo que no sé si es... Se lo han llevado todo... Lo que no sé si es fallo de código... O... O... O no... O yo qué sé... Sabes... Ya no sé si... Si a qué se debe ese fallo... Porque al final yo no he trabajado con Sony... Ojalá, pero no he trabajado con Sony... Vamos... Eh... Vale... Tijeritas... Me podrías dar la... La... La clave, ¿no? De... Me podrías dar la clave... Aunque sea... Vale... Igual en la nota esa tenemos la clave... A ver... A ver... Please read... Ah, y combinación... 35, 30, 31... Perfecto... Perfecto, perfecto... Perfecto, gente... Perfecto... We have... Venga... Ojito, eh... Ojito... Foxboro, eh... Cualquier cosa con la marca Malboro... Es simplemente... Coincidencia... Foxboro... Foxboro... Vale... Tiene pinta de que al salir nos vamos a encontrar a alguien fijo... ¿No? Qué raro... 30, 35... No sé la tenemos que tener por aquí, ¿no? 30, 35... A ver... 30, 35, 31... 30, 35, 31... Es la clave... 30, 35, 31... Vale... Amiga vegana... 30, 35, 31... 35 derecha... 30 izquierda... 31... 31 derecha... Perfecto... Bueno, ya va... Irekia... Iska... Irekia... Vale... American... Vale... Dame un segundito, gente... Mmm... Eh... Eh... Vale... Porque me habían dicho que avisara... Cuando estuviera en... En... En directo... Y voy a avisar... Pero bueno... ¿Cómo? Te la pones hola... Y nosotros... Recordando la clave... Ya... Pero bueno... Al final... Costumbre... Uff... Esto... Uff... Uff... Que negro pinta esto, eh... Si vas a saltarme encima... Hazlo de una puta... Aunque sea todo blanco... Pinta la cosa negra... Uff... En el chat, gente... Aunque esté todo muy blanco... Como muy con niebla... Tal y cual... La cosa... Pinta negra... Uy... Es que soy más de ladrillo... Como diría... Richard Betacode... Yo soy más de ladrillo, la verdad... Es un buen tío, eh... Mmm... Youtuber que sigo desde hace... ¡Oh! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay las sombras! Las... Sombras estas... Pensaba que se... Que se movían con nosotros... O sea... Como que había un bicho o algo... ¡Uff! ¡Qué susto me ha dado! ¡Buah! Encima estamos en una... Esta de muñecas... ¡Buah! ¡Chaval! ¡Qué puto gore! O sea... Me sale por aquí uno... Y me canguelo vivo... ¡Uff! ¡Uff! ¿Qué dices? ¿Qué dices? Pero sí que feo, chaval... No resucites... No resucites... Nada, nada... Hijo... Quédate donde estás, eh... Ni te muevas... Ah... Llave... Vale... Llave... Vale... ¡Uff! 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 ¡Mierda! ¿Qué dice la nota? Bien... La llave... Farmacia... Allá vamos... No... ¿Pero qué dice la nota? Llave de la farmacia... Vale... Eh... Nota del farmacéutico... Ah... Una foto con su mujer... Eh... Piensa en mí mientras no estoy... Te echaré de menos... Pero... No demasiado, Laura... Qué bonito, gente... Qué bonito... Un corazón o algo en el chat, hombre... Un corazoncito o algo en el chat... Se lo merece, eh... Oh... ¡Ah! Le pone ahí un corazoncito, Laura... Oh... Piensa en mí mientras no estoy... Te echaré de menos... Pero... Tampoco te emociones... O... Eh... No, tío... No hagas spoiler... No hagas spoiler, tío... De lo que... Joder... Ahí está... Ahí está David King... Corazoncito, eh... Eh... No nos hagas spoiler, tío... Ya que lo estamos jugando así... También por ti, tío... No nos jodas ahora... El final... O... Alguna parte clave de la historia... Pero... Dios, qué puto mal rollo... Vale, tenemos la llave del farmacéutico... Esa música no me gusta nada... Con lo cual... Doy por hecho... Que tendremos que ir... A alguna farmacia o algo, ¿no? Porque si nos da la llave el farmacéutico... Farmacéutico... Farmacia... ¡Gente, que viene uno! ¡Uf! ¡Qué recuerdos, eh! Qué pena no tener mi arco, gente... Qué pena no tener mi arco, de verdad... Ah, pero esto... Ah, no, era en el 2... En el 2... Es verdad, es verdad, es verdad... Espera, primero quiero venir aquí... A ver si tenemos algo... Pero es verdad... Es en el 2... Cuando ven tu presencia... Es verdad, es en el 2... ¡Eh, eh, eh! Aquí, qué de cosas, chaval... Qué de cosas hay aquí... Era en el 2... Donde... Aunque te quedes quieto... Sabían de tu... Presencia... En este, no... En este si te quedas quieto... Creo que no... Vamos, que si no haces mucho el ganso... Que no te ven... Creo, si te quedas parado... No te... No... No te ven, creo... Pero bueno... Tampoco... Me quiero calentar, ¿sabes? Ya sabes, ¿no? Yo no... Perfecto... Perfecto... Amiga florera... Ven... Perfecto... Ay, amiga florera... Ay, florera... Amiga... Eh... Cuando estás literalmente... Enfrente de ellos... Va, qué hostia... Le he dado al micro... Qué hostia... Le vuelvo a dar al micro... Bueno, al micro no... Al brazo... Pero bueno... Eh... Cuando estás literalmente... Bueno... Yo estaba enfrente ahora... Y no me... Y no me ha visto... Así que yo creo que es... Que es eso, ¿eh? Vale... Tendremos que ir... A... Esto estará cerrado, ¿no? Supongo... Sí... No tiene mucha pinta de que... De que estuviera abierto... La verdad... No tiene mucha pinta de que estuviera abierto... Eh... Vale... Supongo que tendremos que buscar... Alguna farmacéutica, ¿no? O algo... Y yo... Ah, no es el viento... Hostia... Yo empezaba a oír como susurros... Y yo soy... Pero no, 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 no... Es el... Es el viento... No es el... Vale... Pues yo creo que estamos aquí como Pedro por nuestra casa, ¿no? Bueno... Igual... Me cago... 485.000 veces... Pero... Por lo menos... Vale... O sea, tiene que haber alguna... Farmacéutica, ¿no? Por aquí... ¿Y esa ventana abierta? Eh... Aquí había una ventana abierta... ¿No, gente? La ventana no está abierta... Igual... Igual... No... Esta está abierta... Pero uff... De ahí a ahí... Hasta ahí arriba... Hostia... Tiene que ser aquí... Una escalera... Muy grande... Muy, muy... Muy grande, eh... Vale... Igual es abajo... Y yo me estoy jugando aquí el triple... Puede ser, eh... ¿Qué? No... Ah, vale... Vale... Aquí es donde está Joel, ¿no? Supuestamente... Aquí es donde está Joel... Supuestamente... Bueno... Por aquí abajo tampoco hemos investigado mucho, ¿no? No hemos... No hemos mirado mucho, la verdad... Pero bueno... Tampoco creo que haya demasiado, eh... Tampoco... Tengo esperanzas... Puestas aquí... En el que haya demasiadas cosas, eh... La verdad... Me llamo más que haya cosas arriba... Que no haya aquí... Vale... Un meneíto... Y... Yo creo que con él y nos vamos para arriba... Que ahí nos indica que la farmacéutica... Ah, vale... Estaba más... Oh... ¿Es esta puerta? No... No... No, no... Esta puerta no es... Tengo que tirar más... Más para adelante igual... Aquí... No... Aquí girar a la derecha... Pero si hemos estado... Ah... Igual es dentro para pasar... Ah... Amiga vegana... Vale... Es dentro... Y de aquí... Pasamos a... Amigo... Vale... Hay una puerta aquí... Vale... 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 ¡Ey! ¿Qué pasa? Mmm... Hola... Soy el Dr. Hube... El código que tienes... ¿Qué código? No... El código no... Tenemos una llave... Nos ha dado una llave... Para... Acceder... Nos ha dado una llave... Sí... No código... Nos ha dado una llave... Vaya... No... El código... El del 30... 35... 31... Ese era para la puerta... El farmacéutico... Lo que... Un helicóptero militar... Lo que nos ha dado... Es una llave... Para la puerta... Vale... Aguanta Joel... Ey, ey, ey... Amigo vegano... Vale... Absolutamente nada... Vale... Aquí... Otro trapito... A ver... Aquí... Absolutamente nada... Estoy... De encontrar... Absolutamente nada... Hasta... Ya sabéis... Hasta dónde, ¿no? Pues eso... No tengo que decir... Ah, vale... Hemos pasado al otro lado... Hemos pasado al otro lado... Vale... Hemos pasado al otro lado... Bien... Entonces ahora... Lo que tendremos que ir... Es ir al... Helicóptero ese... Ehhh... Sí, eso es... Entonces ahora... Tendremos que pasar... Por aquí... Vale... Visitec... Vale... Vale... Holón... Holón... Heli... Heli... Es un... Es de los... Bueno... Alguno igual me ha dicho... Pero este puto zumbao... ¿Qué ostias está haciendo? ¿No habéis visto vosotros un vídeo viral de... Que dice... Holón... Holón... Ostia tío... Gracias tío... ¿Qué tal? ¿Cómo fue... ¿Cómo fue ese Fortnite? El... El otro día... No te vi... No te vi en esto... En directo... O bueno... No sé si... No lo disteis en directo... O igual no lo vi... Pero... Vamos... Yo juraría que no te vi en... En directo... Cuentaros más... Si no... Acerca de... El torneo ese... Para una futura IR... Porque nosotros somos tres también... Solemos jugar tres... De vez en cuando... Al... Al... Al Fortnite... Bueno... Aquí... Pinturas... Para las uñas... Que a Ellie... Le... Le molan mucho... Todo el mundo sabe... Así que... Ayer ya dije... Ayer... ¿Qué es esto? Esto tiene cosas... Amigo... Esto tiene cositas... No hay puntos... Bueno... Al menos puedo usar esto... Ayer tiene... Esto tiene cositas... Vale... Ayer... ¿Por qué no hubo stream? Pues porque... Ah... Vale... Porque ayer... Estuve en casa de Guancha... Hubo... La final de fútbol... Y... Estuve en casa de Guancha... Viéndola y eso... Y al final... Pues no... Porque ahí en Chile... No sé... Pero aquí en España... Tenemos el toque de queda... Y a las 10 de la noche... Que están todos en casa... O sea... No se puede estar por la calle... A partir de las... 10 de la noche... Entonces... Pues me tuve que quedar ahí... En su casa a dormir... Y verlo... Y eso... Y... Y nada... Simplemente por eso... Vale... Si está cortado... Ya vamos... Vale... Vale... Mister Castro, tío... Muy buenas... Por venir... Hostia... Se ha hecho de noche... De repente... Hostia... Se ha hecho de noche... De repente... Hostia... Espera... Que no tengo los... Los leds enchufados... Pues... Os voy a poner los leds... Para poner un ambiente chill... Gracias... Bien... Vamos... Para arriba... Y... ¿Cómo los encontraste? A los luciérnagas... Sí... Ahora sí... ¿Recienas el luciérnaga al que mordiste y le robaste el alma? Eh... Sí... Lo recuerdo... Hazte un fade... Hazte un fade, gente... Hazte un fade... Yo... Sabéis que soy muy de fade... Pero de fade es low... Porfa... De fade es low... Por favor... De fade es low... Y... Bájate un punto... Pero en vez de eso... Ahí... ¿Por qué has tardado tanto? Me estaba esperando... ¿Y... ¿Te hizo luciérnaga... Directamente? Es algo así... Lo de casi matarme era una prueba... Quería comprobar mi grado de compromiso... Ah... Bueno, si no... A ver... ¿Así? Ahí... Perfecto... A ver... Igual... Vale... A ver... La historia... Es que la historia... He hecho un... He hecho un pequeño... Resumen antes de entrar... Antes de entrar al de las tofas... He hecho un pequeño resumen... La cosa es... Tenemos a... Tenemos a... A Joel jodido... Tenemos que buscar... Eh... Eh... Cosas... Como los catalanes... Para curarle... Y... Y ahora... Eli... Está con su amiga... Con una amiga... Que... No quiero hacer spoiler... De lo que cuentan... De... El momento exacto... De lo que cuentan... Que es algo... Que durante la historia... De Eli... En el de las tofas 1... Y en el de las tofas 2... Tienen... Bastante... Bastante importancia... Sobre todo en el 1... No quiero decir que es... Pero cada uno... Que se le imagine... Prendo la... Linterna... La prendo... La prendo, papá... Eh... La prendo, la prendo... La prendo... Prende la pampara... La parampapam... Vale... ¿Qué pone? Hoblong... No sé qué... No sé qué... De estar seguro... O algo así... ¿Cuánto tiempo, no? O cuánto... ¿Cuánta distancia, no? O no sé... ¿Cuánto? No sé... La verdad... Hoy tengo el cerebro un poco... Un poco frito, eh... Exacto... Eso es... Sí, sí, sí... Es lo que he dicho antes... Es lo que he dicho antes... Que ocurre cuando... Se clava el cuchillo... O sea... El palo aquel... Eh... Nuestro gran amigo Joel... Y... Y Ellie le tiene que cuidar... Vale... ¿Cartel de Se Busca? Ah, vale... Es la tipa... Vale, es la tipa... Es la tipa, vale... Ah... Sí, 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 sí... Eh... Sí, la verdad... El cerebro sí... A ver, el tengo frito... Pero bueno... A veces estoy más lúcido... Y soy menos manco, la verdad... Otros días... Estoy más... Espabilado que otros, la verdad... Eso sí es cierto... Uf, que anoche fue dura, eh... Venga... Anoche fue dura, la verdad... Vamos bien... Fue... Un... Un... Un pequeño trote... Mmm... Uy, ¿dónde estás? Amiga vegana... Ah, vale... Vale, vale... ¿Con quién te juntas ahora? Hostia, gente... Una pregunta... ¿Un zombie... Es carnívoro... O es caníbal? Yo voy a... Voy a beber agua... Sí... Pero un zombie... ¿Qué es? ¿Un caníbal? Porque come carne humana... Y él es humano... O... Es carnívoro... Porque simplemente come carne... Hostia, eh... Da que pensar, eh... Ponlo en el chat... ¿Qué opináis? ¿O qué creéis que fue antes? ¿El huevo o la gallina? Es un clásico... Eh, ojito... Sí, sí, pero... Argúmentate... Argúmentame... Yo pa' mí... Ahí... Tus cables, hijo... De verdad... Pero por el medio... Pero ven que funciona... El bluetooth hoy en día... Los cables... ¡Ay, señor! Señor... Lleva pronto los cables... Y ponme todo... Por... Por bluetooth... ¿En qué paso están? ¡Buah! ¿Os imagináis que me meto en un armario de estos... Y se abre... Y sale alguien... ¡Buah! Me giño vivo... No, pero es el ADN, ¿no? O sea, claro... ¿Qué vino antes? ¿El huevo o la gallina? Es decir... ¿De algo tuvo que surgir? ¿Has hallado ya, Lalo? Claro... No vino Dios mi padre... Hizo así... Y creó una gallina... Y dijo... Toma, una gallina... ¡Pom! Toma... ¡Hala! Hacer pollitos... Lo único que sé es que no soy un soldado... Tendría una evolución, ¿no? Vale... Digo yo... ¡Qué sueño, eh! ¡Qué sueño! Como soy tan garoche... He dormido poco, la verdad... He dormido bastante poco... Bueno, yo por qué voy así... La verdad, así... A ver... No sé qué... Sus perros... Vale, por aquí... A ver... A ver, ¿qué tenemos por aquí? A ver, amigo vegano... A ver, ¿qué tenemos por aquí? ¿Has encontrado más infectados? Como parte de mi iniciación... Me hicieron matar a este... ¿Un garochacho? ¿Un gallino? ¿Sabes qué? Mejor cambiamos el tema... Vale... Bueno, hombre... Fiesta... Fiesta la que te va a dar esta... Amigo... Es así... Fiesta la que te va a dar esta... Es así... Amigo... Es así... Amigo pecano... Vale... ¿Dónde... Estamos, papá? ¡Uuuh! ¡Qué valiente he ido yo, ¿no? ¡Qué valiente he ido yo, no! ¡Ay, pa'lante! ¡Que casi... Que casi me... Casi me mato... Ah, pero estuvo guay... La noche de ayer... ¿Lo veis un poco oscuro? Le puedo subir el brillo, ¿eh? ¿Lo veis un poco oscuro? Bueno, yo lo veo oscuro también, ¿eh? Pero yo creo que es porque es de noche... Pero si no me decís... Entonces... Tal vez debería unirme a los luciernos... Y lo intento, aunque sea subir un poco el brillo... Eso fue lo primero que le pedí a Marlene... Ella quiere que te quedes a salvo en esa mierda de colegio... A ver, yo estoy aquí... A gusto del consumidor, ¿eh? ¿Qué decir? Lo que... Vosotros ve... Veáis y me digáis, claro... Porque ya al final yo puedo ver unas cosas... Eh... ¿Para cuándo un GTA? ¿Quieres jugar mañana GTA? ¿O cuándo puedes? A ver, amigo vegano... ¿Cuándo libras? Ah, aquí... ¿Cuándo libras, amigo? Ruedas locas... Y podemos jugar... Venga, dilo... Aunque este fin de semana se va el cabrón a jugar a Alemania... Pero bueno... ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Qué hace la otra haciendo? Ah... Ah... ¿Qué hace la otra? Joder, pero ahora, ¿qué quiere decir? Si quieres jugar esta semana o algo... Entre semana, me refiero... ¿Qué podemos hacer el golpe a Callo Perico? Que... O sea, debe de estar muy bien, ¿eh? Y si no... Al casino... A... A dejar unas perrillas ahí... Que ya será por pasta... Pero... Debo de tener un par de millones o así... En el GTA... Y con mansión incluida... Que me compré una mansión... Bueno... Un ático ahí en... En Pinewood... Ahí... Para hacer unas... Las tictas... Ahí... Taki tiki... Su cristalera... Muy guapo, la verdad... ¿Es un dinosaurio? Tal vez... Volveré a ser tu amiga si es un dinosaurio... Tú espera y verás... Ah, pensaba que se movía eso... Vale... Joder... Yo es que le metí... Bastantes, bastantes horas... La verdad... Hace tiempo... Divertigarden Boston... Yo es que le metí... Ya te digo... Le metí bastantes horas... Hace tiempo... Y... Con... Con... Las locas... Y... Buf... Yo llegué al millón... ¿Sigues ahorrando... Para ese viaje? Cada centavo... Hawái... ¿Y tú? Cada centavo... ¿Esto qué le decimos al fin? Oye... Surce en Los Ángeles... Hostia, eh, gente... Surce en Los Ángeles... Qué buena sería irnos ahora... A Hawái, eh... Que no... De vacaciones... Buah... La vida sería... ¡Eeeh! Panda Patrol... Panda Patrol... Parece Dora... La exploradora, ¿no? Dawn of the Wolf... Esto ya lo vimos... Que era... Crepúsculo... Y Febredream... Parece... Otra cosa, ¿no? ¿No? ¿No parece otra cosa? Bueno... Now playing... Alien, ¿no? Parece como Alien... Sí, 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 sí... 83... Bueno, vamos... Vamos poco a poco... Pero bueno... Cada día somos más... Aquí... Al final a mí me interesa... Más que estemos en el chat... Que estemos más en el chat... Activos... Al final es lo que quiero... Salseo... Para que la gente pueda opinar... Pueda comentar... Para decir esto... Lo otro... Yo tal... Yo con esto... Yo con esto... Yo con esto... Lo otro... Al final los del día a día... Que somos los de siempre... Sí, algo haremos... Alguna cosita especial... A los 100... Algún streaming así... Tocho, largo... Lo que sea... Algo... Sí, sí... Algo haremos... Ya... Pensaremos algo... Total... Todavía queda... Bastante... Y... Y... Y solemos ir... Joder... 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 ¿Veis como me hace falta dormir, gente? ¿Veis como me hace falta dormir? Ah... Estoy mayor ya... Para estas cosas ya... Yo a mí... Fiestas las gustas... ¿Lo has oído? Bueno, fiestas... Sí... ¿Sabes cómo pasó? Que estuvimos ahí... Viciándonos, la verdad... Pero bueno... No sé... I don't know... Veamos qué nos ha dejado... Vamos a ver qué nos ha dejado... Hostia... Me molaría... Si eres un bostece... No te doy la mano... Me molaría que flipas, tío... Hacer un roleplay... Probarlo, ¿sabes? Aunque sea... Probar el... El... Este... El roleplay... Guau... Me echaría unas risas brutales, eh... Brutales, brutales... La verdad... Tengo que mirar a ver si hay algún servidor o algo... A ver si es con PC... Y claro... Ahí está... De chill... De chill... Díselo tú, Ruedas... De chill... FIFA si chill... Eh... Lo malo es que es con PC... Y mi PC no creo que lo tire... Pero... Molaría, eh... Molaría probar aquí un... 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 Vaya... ¿No? Chocita más aquí... Romántica, ¿no? ¡Ah! ¿Qué son dos? ¿Haces de policía? Dame una porra... Y... ¿Qué? Soy tu hombre, ¿no? ¿Este es Winston? El tipo antes era atractivo... Premio... ¿Quieres? ¿Qué hacemos, gente? ¿Sí o no? ¿Bebemos o no bebemos? ¿Aceptamos o rechazamos? ¿Sabéis si pasa algo? ¡Ah! ¡Ah! ¡No me ha dejado elegir! ¡No me ha dejado elegir! Como he tardado tanto... ¡Me ha hecho para atrás! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Siempre alcohólico, nunca incólico. Siempre inalcohólico. ¡Qué cabrón! Joder, yo quería beber... Bueno, yo quería lo que me dijera el chat. Yo quería hacer lo que me dijera el chat. ¡Joder, macho, joder! ¡De verdad! ¿Eh? ¡Ah! ¡Que es una montera de... ¡Joder! Pensaba que era un bicho sentado. Pensaba que era un tío sentado ahí. ¡Joder! ¡Joder! ¡Joder, gente! Con los bostezos de los... ...narices. Pero si he dormido. Bueno, poco, pero he dormido. O sea, no sé por qué viene tanto bostezo y tanta leche. Si me he tomado un café. Si me he tomado un café. Venga, la gente en el chat. Todo el que haya bostezado que ponga... ...no, pero no creo que se pegue, ¿no? Oye, ¿quieres saltar, niña? Vale, gracias. Hombre, gracias. Eli, Elizabeth. Eh... Vale. Vale. Yo creo que por aquí podemos subir, ¿eh? Amigo. Eh... Ayúdame a levantarlo. Yo creo que... ...podemos subir por ahí, ¿eh? No, no. Yo... Yo creo que por aquí podemos subir, ¿eh, amigo? Eh, amigo... Ah, igual. No tenemos mucho tiempo. Tenemos que coger algo de ahí. Es que... ...pero no tenemos nada para subir, ¿no? Pero yo creo que... ...por ahí podríamos subir, ¿eh? Ya... Ya sé que me hace falta dormir, tío. Pero si al final hacemos streaming... ...eh... ...me quita horas de sueño. Obviamente, porque luego entre que... ...termino, recojo... ...me pongo a hacer la cena... ...ceno... ...me voy para la cama otra vez... ...me voy a las 12 o 1 por lo menos todos los días. Y luego a las 6... ...ya empieza el gato. Despierta, despierta, despierta. Y ya me... ...ya me tengo que despertar. Ah, igual este contenedor... ...no me lo deja mover. Ah, qué putada. No me lo deja mover. Qué... ...putada. Pero yo creo que por ahí podemos... ...entrar, ¿no? Bueno, no hay... ...no hay nada, la verdad. Pero yo diría que sí que se puede. Ah, igual... Es que igual es... ...levantamos esto, nos dan algo. Igual, nos dan algo... ...es que esto aquí no me jodas. Esto está aquí puesto... ...a huevo. Igual, a ver. Mantén, ya estoy manteniendo. Hostia, vaya bichos, ¿eh? Hostia, vaya bichos que han podido con la cosa esa, ¿eh? Pues te voy a ver, gente, porque... ...está jugando en Madrid. Ya sabes que yo soy muy de Madrid. Y... ...quiero ver cómo van. Que se están jugando la liga. Pero bueno, cero, cero. Ya, yo creo que ahora... ...eh, tendremos que... ...ahora sí tendremos que entrar aquí. Ahora sí. Es que, joder, estaba puestoso a huevo, no me jodas. ¿Sabes? Te voy a subir. Intenta abrir desde dentro. Yo creo que... Buena idea. Alonso, ¿qué era, tío? Lo de a huevo, tío. Es que el otro día... ...no sé si se lo leía a alguien... ...que puso a huevo o algo así. Que es como... ...venga, tío, vamos, o algo así. ¿Riley? Riley Reed. Oh, amiga, me he asustado un poquito. Has hecho que me he asustado un poquito. Pero ya estoy bien y no lloro. O pongo a mí acento británico, eh. La verdad. Eh... ¿No? ¿No dijisteis el otro día... ...no? Mira aquí. Kratos, espartano. Sí, ponerla a huevo, sí. Ponerla a huevo es ponerla fácil aquí en España, pero... ...decir como a huevo o algo así. O sea, no en plan... ...no en plan lo dejo a huevo, ¿sabes? Sino como decir a huevo. Es que no sé a quién se lo escuché el otro día. Era a... ...a... ...Lusito Comunica o algo así que digo como... ...a huevo o algo así. Creo que fue a ese. Y me sonaba que el otro día dijo algo Alonso. Dijo algo como, ¿no? Que estuvimos ya hablando de las... ...expresiones típicas, ¿no? De Chile y tal. Igual aquí parecen otra cosa porque, bueno... ...Argentina a coger... ...todos sabemos que no es que cojas algo, ¿no? Bueno, sí, algo o no, a alguien. ¡Oh! Ah, que es la tipa esta. Vale. Dame... A ver, Lowe, entonces por eso te digo que al final siempre puede crear alguna confusión. Porque he estado viendo clips de Marbella Vice... ...en el que dice... ...creo que solamente en Argentina, ¿no? Lo de coger creo que solamente es argentina, ¿no? Eli, ¿en serio? Gruñe, cojones. Ahí está. Subiendo el nivel, papá. ¡Eso es! Tengo los labios súper secos, ¿eh? Súper secos. Me parece... Como mola esto, ¿no? Aquí tenemos a Wancha. Le han hecho aquí un pequeño homenaje a Wancha. Le han puesto aquí y decirle, bueno... ...como sabemos que llevas muy bien el canal y tal... ...pues bueno, te vamos a poner aquí en plan homenaje. La verdad que está bastante bien... ...los detalles y tal están bastante bien hechos, ¿eh? O sea, lo han clavado, la verdad. Venga, un saludo, amigo. No sé qué iba a decir. Ah, eso, que lo de coger... ...creo que solamente es en Argentina, ¿eh? Porque está habiendo clips de Marbella Vice... ...de Little Kia, creo que es un rapero... ...que se pone a hablar con una chica y le dice... ...venga, que te cojo, no sé qué. Y dice el otro, ey, ey, que vas a coger... ...o algo así y se empieza a reír. Y la tía no lo pilla, dice, ¿eh? ¿Qué dices? Sí, amiga, sí. Sí se compraba esas cosas, amiga, sí. Eh... ¡Oh! Tío, qué susto me ha dado. ¿Pero esta qué? ¿Se cambia de máscara acá? Cárate. ¡Caray! La verdad que le queda bien. Esta es otra de las... Otro de los guiños... ...que ha hecho Nautidoja a este canal... ...que es la cara de... ...eh... ...ruedas locas. Te han puesto tu cara... ...ahí. Como veis, también está bastante lograda. La verdad. El nivel que tiene de esto de detalle es... ...bastante, bastante currada. Eh... ...bueno, ahí tenemos también alguna... ...alguna gente del canal también. Eh... ...como veis, aquí está la mía. Lo han querido hacer un poquito más así... ...eh... ...discreta de chill. Pero bueno, esta es la mía. Que sepáis, me la voy a poner. Como se puede poner... ...me voy a poner mejor la mía. Como veis, también... ...más hold, school... ...más agujero en escuela. Eh, amigo. Quítame la H, anda. Quítame la H. Ahí es inglés. Ahí es inglés, amigo. ¡Ah! Este me sonaba que se podía hacer. A ver. A ver. Taca, 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 taca. Taca, 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 taca. Sí. Nada. Vaya tina. Tienes que darle la vuelta, boba. Eh... ...muy mal, eh. Muy mal. Parece muy poco probable. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué alivio! A ver. Volveré a conducir un coche. Taca, 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 taca. Sí. Lo siento y no puedo. Vale. Bueno, podemos tirarnos aquí todo el día, eh. Pero... ¡Oh! Bueno, pues aquí también tenéis la cara de Alonso. La verdad, aquí han querido poner... Poner tu cara, Alonso, como... ...pequeño tributo de estar aquí tanto en el chat. Y ser tan buen seguidor. Pues te han hecho también otra cara a ti. Eh... Nos la vamos a poner. Bueno, como veis, este juego tiene... ...eh... ...bastantes guiños a este canal. La verdad. ¿Tú te crees? ¡Ah! Adorable. ¡Ah! Muchas gracias, palomita. Hombre, eso... Miedo, miedo... ...noda, eh. Amiga vegana. Bueno, eh... Aquí también tenéis un traje que se pone, eh... ...nuestro querido David King. Es que siempre me sale a decir David, tío. Eh... David King se pone siempre estas prendas cuando sale de noche. Entonces, eh... ...le gusta mucho, bueno, ese tipo de cosas. Joder, hijos. Estoy dando un poquito de salsa al canal. Si es por ver que hay, la verdad. Pero bueno. Eh... Bueno, la verdad que no sé qué hacer. Tengo que ponerme todas las máscaras que vea, ¿o qué? ¿O qué? Ah, no. Por aquí es donde hemos entrado, ¿no? Sí. Vale. Entonces... ¿Tendré que hablar con la del oso? No. ¿Dos horas? Probando y desprobando. Eh... Ah, igual aquí. Sí. Ya está, ya está. Voy con mi máscara de Angry Bird. En realidad es la cara que han cogido de... ...nuestro querido seguidor Alonso, la verdad. Está muy currado, la verdad. Está bastante bien. ¿Sí? ¿Te vas a poner a tirar piedras como una mongola? ¿En serio? Ah, mira. No es lo más óptimo. La verdad. O sea, no es lo más óptimo. El rojo es tuyo, el mío y el azul. Tiramos la gris. Quien rompa todas las ventanas de tu poche, sale. ¿Estás de broma? ¿Qué dices? Reina del ladrillo. Vale. Una. La que pierda. Responde una pregunta. Sin sartén. ¿Qué es esto? ¿Verdad o verdad? Relaciones sexuales último mes y cuánto dinero tienes en el banco. ¿Verdad? 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 Eh... ¿Dentro? ¿Sí? ¿Te ha costado? Yo creo que ahí rompe, ¿no? Ah. Ah. Esa fallé, güey. Oh, Dios mío. Esa. ¡Oh! De lleno, ¿eh? Vale. Supongo que igual está preparado para que perdamos, ¿no? Supongo. ¡Ah! Me he colado. ¡Ah! Me he colado. Ah. El rojo era el mío, ¿no? Sí. Sí, así es como se hace. Va. Que ya he ganado. Ah, no. Qué mala. Bien. Ah. 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 Hombre. Redas licas. Redis loquis. Mira. Si eso estaba ya dado, ¿entonces? ¿Cuál me falta? Ah. Ahora te bendigo, redas. Ahora te bendigo, hijo mío. Queda uno. Ah. 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 Me lo ha quitado. Me lo ha chorado. Me lo ha chorado. Por un momento pensé que me ganabas. Ah. Me lo ha chorado. Un trato es un trato, ¿no? Solo pregunta lo que quieras. Vamos a hacer las bendiciones. A ver, ¿qué quieres que te bendiga? A ver, ratas locas. Dime sobre qué quieres que te bendiga. ¿Quieres que te bendiga que tengas suerte para el sábado que viene? Yo te lo hago. ¿Quieres que te bendiga para que no te duela cuando haces cacá? Yo te bendigo. Esta es tu parroquia. Cuéntanos, hermano. ¿Sobre para qué quieres que te bendiga? A ver, dime, hermano. Más que nada, para ahora. ¿Para ahora qué? Vale, amigo vegano. Yo te lo hago. Edición. Pantalla de cura. Hola, hermano. ¿Estás solito? Las bendiciones, lo digo y lo repito. ¿Por qué la gente no sabe bendecir? Porque las bendiciones se enseñan mal. Las bendiciones se enseñan mal. Lo digo y lo repito. Pero con mi nuevo método vas a estar bendecido. No, es broma, joder, es broma. Hola, seguidor, ruedas locas. Seguidor, donador, suscriptor. Y no sé, y muchas más cosas. Amigo, hoy te voy a bendecir. Es una bendición especial. Es una bendición donde tenemos que hacer que todo fluya y todo caiga por su propio peso. Todo tiene que caer fácil. Es decir, las cosas se consiguen haciendo esfuerzo. Pero hoy vamos a intentar que liberes el mal, como dices tú, sin que hagas tanto esfuerzo. Es decir, que la fuerza de gravedad que tiene este planeta haga su propio juego. ¿No ves? Y que todos sabemos, puedas invocar al beso de Poseidón. Todos sabemos cuál es el beso de Poseidón, ¿no, hermanos? Es cuando salpica y te da ahí una gotita. Todos sabemos, uy, qué fresquita está el agua. ¿Vale? Pues eso es el beso de Poseidón. Entonces, hermano, desde aquí te doy mi fe y mi poder para que seas liberado del peso que llevas y de ese lastre que lleva contigo y te persigue. Amén, hermano. Seguimos. Seguimos con Eli. Vale. De nada, hermanos. ¿Os ha molado, no? ¿Os ha molado? Una de esas naves espaciales gigantes con dos motores de fotones. Eli. ¿Os ha molado, no? Hasta guapo, ¿no? No lo sé. Solo seguir haciendo lo que haces. ¿Por qué la gente caga mal? Porque el cagar se enseña mal. Con mi nuevo método. Joder. ¿Habéis oído? Seguro que habéis... Joder, tengo la boca, todos los labios secos. Seguro que habéis oído, ¿no? Lo de... ¿Por qué la gente no sabe inglés? Porque el inglés se enseña mal. Con mi nuevo método. Por cierto, también te digo, no sé qué pintan aquí dos coches. Ah, vale. Que eran de... Como de expo, ¿no? Para que los compres. Compra un todo terreno. Callonero. 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 Vale. Zuloski, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va la vida? Eh, la luz verde. Vale. A ver, os mola. A ver, ¿qué tono? Green. ¿Ah, sí? Bueno, esto supone que es azul, ¿eh? A ver. O sea, perdón, verde. A ver, igual lo bajo un tono. A ver. Puedo poner full. O blancas. ¿Blancas? Exacto, Zuloski. Es hoy mi cumpleaños. Lo estamos aquí... Eh... Celebrando todos en familia. Eh... ¿Lo pongo blanco? Así mejor. Así blancas bien, ¿no? Vale. Muchas gracias, Zuloski. Muchísimas gracias. Quédate por aquí para ver el DLC. Que lo estamos aquí jugando un poquito, hablando y tal. Vale, así me veis bien, ¿o no? O mejor, por lo menos. Vale, gente. Regalito de Wancha, ¿eh? Por cierto, estas led... Eh... Refacheritas, papá. Eh... Gracias a Wancha. Invirtiendo ahí en el canal, ¿eh? Eh, por cierto. Aquí tiene que haber cositas. Ay, hija mía. Qué ansias. Déjame ver cosas. Eh... Nosotros estamos a ver si nos lo conseguimos. O sea, hubo mucho... Demasiado texto, ya sabéis, gente. Yo... Demasiado texto. Nosotros... Eh... Bueno, como ya visteis, creo que alguna vez estás conectado. Nos pasamos el 1 y el 2. Y ahora estamos con el DLC del 1. Me parece que no hay DLC del 2. Creo que no hay DLC del 2. Lo que sí, eh... Estoy esperando bastante ansias. Eh... Que saquen el parche para la Play 5. El parche de las Tofas 2, que creo que está en marcha, para la Play 5. Y si no lo sabías... Zuloski, bueno, lo digo también para... Para todo el canal. Están pensando en traer... Están pensando en optimizar el de las Tofas 1 para la Play 5. Vaya, así que... Aquí. La ciudad tiene energía. Que me parece un chorradón de cojones, pero bueno. Solo hay que volver a subirlo. Ya lo sé, Alonso. Pero bueno, que me parece un chorradón de cojones. Poner 1 para la 5. Porque lo has puesto de la 3 a la 4 y de la 4 a la 5. Eh, eh... Subnáptica, no. Te vi que estabas jugando y tal. ¿Qué tal eso? ¿El juego está bien? No tengo ni idea. Pero igual mola más verlo con VR, ¿no? Yo... Yo creo. ¿Qué te había dicho? ¿Entonces todo el centro está iluminado? Averigüémoslo. Madre mía. La que van a liar aquí, la... Aquí... Estás todos tú. Va, se vienen, ¿eh? Se vienen cositas. Ya. El de las tofas es brutal, la verdad. De que no seas un cadáver andante. Eh... Pues ya miraré algún vídeo o algo. Me parece que lo tengo. Me parece que lo tengo. Ya lo miraré. A ver. A ver qué tal es. Sí que he oído hablar de él y tal, pero no... Nunca me... Nunca me he puesto a ver, ni jugar, ni nada. O sea, que... Eh... Illuminati. Davi King. Illuminati. ¿Qué? Has empezado tú. Jope. ¿Listo? Ya te has liado. A ver, eh. El Illuminati. ¿Qué es lo que, papá? La que han liado. Verás tú la que han liado. Ah, vale. Ahora volvemos. Vale, estamos haciendo... Ir y venir, ir y venir. Eh... El consultorio de los puntos es, pues bueno. Si tienes un... Una duda o un problema o tal, pues sobre la vida, pues aquí te podemos ayudar. El consultorio. Pero bueno, pero tienes las... Eh... Eh... Bendiciones. Que también están muy bien. Y está... Esas... Esas están muy bien. Están muy bien. Son las que más se canjean, la verdad. Las bendiciones es la que más se canjean. Pues si tienes que hacer un examen o lo que sea, te puedo bendecir o... Si te ha pasado cualquier cosa o tal, pues bueno, te... Aquí el cura torca te bendice sin problemas. La verdad que es lo que más se canjea. Porque estos son unos cabrones y unos cachondos que están todo el día... Que me ponga a bendecir, ¿vale? Y luego quiero traer cositas, o sea... Más cosas al canal. Lo que pasa es que se puso con ello el viernes Mr. Castle y a la hora de darle el toque final se jodió y... Y voló todo. Y voló todo. Y se fue la imagen y todo, el layer y todo y todo lo que había hecho. Y... Ya no me la podía hacer más. Vale, aquí no se podían romper cristales, ¿no? Pues sí. Vale, genio. No. En el uno sí. O sea, en el dos sí. Perdón, pero aquí no. Vale. Tendremos que ir por ahí. Seguramente, vale. Ay, 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 ay. Ah, no. El ladrillo, el ladrillo. ¿Cómo? Oye, en el subnáutica me ha matado mi... 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 Es que no juego, tío. Es que no juego, entonces... No te puedo decir... O sea, no... No te puedo... ¿Sabes? Ay, 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 ¿qué es esto? Esto es alcohol. ¿Y esto? ¿Y esto? Tijeritas y alcohol. Vale. Claro que al no jugar... O sea, no entiendo. No sé lo que... Significa y no te puedo decir. Vale. Igual encendemos. Ay... Perfecto. Ahora sí, papá. Ahora sí no me tose nadie. Ahora sí. Ahora sí estamos ready for the battle. Hoy es noche de Free Fire. Vale. Entonces, pues bueno, cuando lo prevital ya te lo diré. ¿Qué? ¿Has podido liberar, hermano? ¿O qué? Yo creo que sí, ¿no? Ah, a esta puerta no podemos entrar. Eh... Vale. Alcoholito... Bueno... Hermano... ¿Has podido... Ir bien? Con mis bendiciones... Ahora has podido... Vale. Dios. Dios, ¿qué? A ver. Notario. Eh... ¿Cómo un chiste, hermano? Sí, sí. ¿Ya los hago gratis? Uh. Bueno, bueno. Mucho texto. Eh... Sí, ya lo hago gratis. Eh... Pero si ya los hago solos. O sea, te quiero decir, ya los hago gratis. Como para hacerlos con puntos. ¿Por qué cifres? Hola, emperadora. Vale, Zulovsky. Y guardalos y los canjeas y me dices para lo que quieres que te bendiga. Y te bendigo. Ya verás que es muchas risas, eh. Es muchas risas. De hecho, no sé si te metes en mi canal y tal. Creo que hay ahí alguna por ahí guardada, me parece. Que hizo algún clip guancha y creo que hay alguna por ahí guardada que está bien. De hecho, hablé una en inglés. No tengo ni idea de inglés. Y lo hice en inglés. Eh... Son chistes muy malos, tío. O sea... Eh... A ver, se puede mirar. Pero es que ya los hago... O sea, es lo que digo. Ya los hago gratis. No sé por qué me ha aparecido. O sea, quiero decir que ya los hago gratis porque... Eh... Consultorio. Vale. Vamos a parar, amigo. Amigo. Cuéntanos. ¿Qué te pasa, hermano? Que aquí te vamos a ayudar. Cuéntanos qué te pasa, venga. Consultorio del padre Torca. Hombre, si queréis me puedo poner en plan... Eh... ¿Cómo es posible que por unos lentes... No entiendo. Vale. No entiendo. ¿Por qué se me viene tanto? Vale. ¿Cómo es posible que por unos lentes... Eh... Nadie vea que Clark Kent es Superman? Es muy fácil. Soy Torca. Ahora soy Clark Kent. Soy Torca otra vez. Y ahora soy otra vez Clark Kent. El que voy a ir a entender que lo entienda. Es así, bro. Es así. No, es broma. Eh... Pues a ver. A ver. Vamos a intentar aquí... Razonar... Eh... El por qué. Vamos a intentar razonar por qué... Por qué con unas lentes... Es decir, con unas gafas... Eh... Anteojos, para quien no lo sepa... Eh... Cambia tanto de persona... Alguien. Vale, ya lo miraré. El de la subnáutica. De hecho, creo que está gratis en Play 5. O sea, aquí lo han dado gratis. Eh... Lentes, nadie vea que Clark Kent. ¿Por qué creéis, gente, que puede ser? Quizás la gente no quiera ver qué es realmente Superman. O igual es también por el traje, eh. Igual es por el traje lo que cambia. Claro, porque... Eh... Con forma humana que se pone lentes. Claro. Y por eso nadie le conoce. Y a ver, eso pasa ahora. La gente ahora va con mascarilla... Y no... Y no sabes quién es. A mí ya me va a pasar alguna vez. Decir, joder, es que no me saludas. Joder, es que vas con la... Mascarilla puesta. Y no sé quién eres. Amigo. No sé quién eres. Con lo cual... No puedo verte. Que puede ser. Entonces, yo creo que puede ser por algún tipo de atuendo o algo así. Entonces... Pero bueno. Esto... David King es un consultorio. ¿Qué me querías consultar? Eh... ¿Eso? Pero... ¿O qué? Yo creo que igual es el traje, eh. Porque el traje engaña. Igual es el traje. Yo creo que es el traje. Yo diría que es el traje que es lo que te cambia. Yo creo que es el traje. O quizás esas gafas tengan un poder supremo que hace que la gente le vea con otra cara. Entonces... Exacto. También puede ser. También puede ser que vaya con los boxers. Lo que viene siendo ahí. Marcando todo el super... Todo el superpoder que tiene ahí. Y entonces la gente ya, en vez de mirar para arriba, siempre mire para abajo. Eh... También puede ser. También puede ser. También puede ser. Estamos fatal con las gafas hoy. Pues esto no es nada, amiga. Esto no es nada. Ay amiga. Ay amiga. Soy vegano. Esto no es nada del otro mundo. O sea, esto es lo más light. Hasta hace poco, nuestro compañero Ruedas Locas ha canjeado bendiciones porque iba a ir al baño. Y quería ir bien. O sea, que imagínate. 7000 de IQ es... No, ¿cómo es? ¿Cómo es? Conciente intelectual, ¿no? CI. IQ será en inglés. En castellano creo que es IC. No, CI. Conciente intelectual. Yo, el mío va justo. Justo. Rondando el 20. La media será 100. Mío es 20. O sea, no da para más. No da para más. Por cierto, gente. ¿La gorra os mola? Creo que es Vegetta. Me parece. No lo veo muy bien. Es que tengo tres. Pero esta es Vegetta, me parece. Facherita, ¿eh? Estoy aquí... Bien bacano, ¿eh? Papá. Con mis panas aquí hablando. Tal. Bien, máquina. 19. Estamos todos en la misma media, ¿eh? Yo creo que estamos todos en la misma media, ¿eh? No, no. 666, no. Esto es el demonio, amigo. El demonio. Bueno. Vamos a seguir y... Y hablamos. Y me da igual. Yo sigo hablando. Ya sabéis que yo no tengo ningún problema. Vale. Ah, vale. Tenemos que pasar por aquí. ¡Ah! ¡Dios! Ya un gato. Puto gato. Es el demonio. El demonio que tiene que salir de tu cuerpo, amiga. Bueno. Yo vi como Pedro por mi casa por aquí, la verdad, ¿eh? O sea, que vamos. ¿Miedo? ¿Quién dijo miedo? Vale. Este es aquí. Vale. ¡Ah! ¡Otro fallo! Mira. Fijaos en el suelo, gente. Fijaos en el suelo, gente. Joder. Yo ya te digo, con gafas, tío. Macho. Eh... Zuloski, sí. Tengo canal en YouTube donde suelo subir todos los vídeos, eh... Pues de las series que vamos haciendo. Se llama igual que el de Twitch. Eh... Si te suscribes y te das like, si campanita y todo esto, un beso para ti. Y si estás en el chat aquí también, pues un beso para ti. Eh... Vale. ¿Veis el suelo, gente? ¿Veis el suelo, gente? Hay otro fallo. Mira. Y ahora, pum, aparece. A ver. Puede ser por la luz, pero yo creo que es un fallo, eh. De que no carga bien. Puede ser un fallo eso, eh. Vale. Ahí teníamos una puerta. Ah, Dios mío, qué frío. Uy, qué frío. Uy, qué frío, amigo. Vale, aquí tenemos un bate... Ah, no, es una cuerda. Pero, puto gato. ¿Quieres matarme o qué? Eh... Sí. Eh... Tengo de todo, la verdad. Tengo Instagram, tengo Twitter, tengo... Bueno, eh... TikTok, que lo lleva Kaila. Yo no lo llevo, lo lleva Kaila. Hay un Discord, también, donde solemos hablar de cosas y tal. Eh... Donde vamos a organizar un torneo... Bueno, un torneo, unas partidas de Among Us. Por si quieres setar, por si quieres... Por si quieres entrar y tal. O sea, que... Que está, vamos, invitado, sin ningún problema. Eh... No, los vídeos que subo es de lo que... Es de los... Directos que hago. Bueno, hacemos. Ah, vale. Cuando hacemos un directo y tal, pues si, por ejemplo, ahora que estamos subiendo el DLC, pues subo lo que es la parte del DLC. No todo el directo, sino que corto y pongo el DLC solamente, o sea que... Y eso, que estamos haciendo... Bueno, quiero hacer un torneo de... Un torneo, unas partidas de Among Us. Entre los seguidores y suscriptores y algún... Streamer también. Ando a ver, hablando con gente. Vamos. Especial Cola. Vamos, yo no he jugado... Eh, no, no, no. No lo edito, porque si lo tengo que editar... Buf, buf. Si lo tengo que editar, vamos, me tiro horas para subir un vídeo. No, no. Simplemente lo corto y subo los trozos que corresponden. O sea, vamos, el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3... Vale, este es un generador. Es a Generator. Suena. Yo creo que suena a Mitchell. Eh... Sería cool, ¿no, tío? Sería muy cool. Eh, Alonso, tío. Muy cool. Eh, sí. Es una... A ver. Yo tengo un problema grave, que es que no tengo tiempo. O sea, yo por mí haría la hostia. De hecho, me quiero bajar el Sony Vegas... Eh, 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 dame esto. De hecho, me quiero bajar el Sony Vegas, que es el... El editor por de esto, por... Vamos, por defecto. Sí que los editas. ¿Cómo los editas? ¿Con el Sony Vegas también, o con cuál? ¿O cuál usas? Vale, y aquí no tengo nada, ¿no? Vale. A ver, yo sí que los quiero editar. Estaría bien bacano, ¿eh, papá? Bien bac... Bien... Bacanudo. Bacanísimo. Vale. Vamos llenos. Vamos llenos de esto. Vamos llenos. Ay, 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 ay. Dame armas. Dame... Dame balas. Dame palas, amigo. ¿Esto? Dame... Dame más. Mierda. Vale. Ay, amiga. Ah, desde... Desde el propio sale Play. Ah, amigo. Vale. Vale, vale, vale. Yo pensaba que... Buf. Buf. Es que desde el propio sale Play, igual te puedes tirar toda la vida, ¿eh? Para un solo vídeo, ¿eh? Buf. No tiene pinta de que sea cómodo, la verdad. A ver, yo sí que quiero bajarme... Bueno, el Sony Vegas, que es lo que se usa, prácticamente... Es el más fácil, creo que es. Gratuito. Sí, el... Sí, el sale Factory, ya sé cuál es. Ya sé cuál es el sale Factory, pero... Prefiero con PC, la verdad. Ey, 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 ey. Vale, ¿una nota? Nota del generador. Uuuh. Muchísimo texto, gente. Entonces... Así tanto se dice, más bacán. Ah, bacán. Está bacán, vale. Rakatakatakatakatakatakataka. Uuuh. Uuuh. Tanta hostia para eso. Sin gasolina. No ha bebido gasolina. Pero sí, sí que tengo la idea de... De eso, de bajarme lo que es un Sony Vegas o... O alguno de estos para poder... Para poder editar... Ah, vale. Para poder editar los vídeos y al final subir momentos épicos... O tal, pero su problema es que no tengo tiempo para hacerlo. Ah. Vale. ¿Eh? Vacío. A lo mejor... Eh... Qué cómodo. Hay bastantes cosas para poner. Se le puede echar un vistazo, la verdad. Se le puede echar un vistazo. De hecho... Ah. Bueno. Esto está vacío, vale. De hecho, sí que algún vídeo... Creo que lo tengo editado con el shareplay. Algún... Eh. Oh, no, joder. Eh. Afechadores. Eh, amigo vegano. Hey, amigo... No me comas... Vale. Eso, que... Lo que iba diciendo, sí que... Una loca de estas. Una loca loca... Es que ahora estamos en el agua, eh. Oh, 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 oh... ¿Cómo se recargaba? Ah, con el R2 ¡Recarga! ¡Ay, amiga! ¡Ay, amiga! ¡Qué momento de tensión, gente! ¡Vaya momento más de tensión! Tiene uno por aquí, ¿no? Ah, sí, este Este, 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 este ¡Buah! Me quedan cinco balas, ¿eh? Vale, 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 vale Este, este, vale, vale, vale ¡Oh! ¡Oh, que me mata! ¡Oh! ¡Qué momento de tensión! Bueno, menos mal Bueno, ha habido un momento, gente Ha habido un momento que se me ha olvidado todo O sea, se me ha olvidado cómo se apuntaba ¡Buah! ¡Qué mal he pasado! Eh, a ver aquí Róbate ahí un poquito de gasolina Hazte un poco ahí MDLR style Lo metes Tiras para adentro Y ya está Uf, ya te digo, ¿eh? Casi me matan, ¿eh? Es que He apuntado mal He apuntado bastante mal, la verdad No sé qué le pasa al joystick Como que se me resbala el dedo No sé por qué No sé por qué Pues el sudor igual puede ser, ¿eh? No sé por qué, pero Se me enamora el alma Vale, échale un poquito ahí Haz que beba y dale calor, mi amiga Estamos ready for the battle Vale Pero ciérrame la tapa Pero ciérrame la tapa Hija mía Cierra la tapa De verdad De verdad Menos mal que no tienes coche Se cierra sola Ese detalle no me ha molado, ¿eh? Naughty Dog Me lo mejoras eso, ¿eh? ¡Ah! Mierda, le he cagado Naughty Dog En el 2 tenías unos detalles Cremosos Ah, ah, ah Perfecto Hostia, si llegan a venir, ¿eh? Me daban, ¿eh? Me daban Vale, aquí había algo para que me pudiera yo... Buah, eh Uf Uf, 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 uf Vale Vale, amigo vegano Vale, vale Vale No te rompas No te rompas Amiga No te rompas No te rompas Amiga Vale Uf, 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 uf Quería acercarme el micro Y casi... Casi él y no lo cuenta Vale Es porque aquí habrá algún cruce o algo, ¿no? Ah, igual me tengo que bajar al camión Pero luego del camión Ah, vale Voy para allá Vale Vale, vale, vale Vamos bien, ¿no? Vale Dame luz Vale, perfecto Cógete un ladrillo ¡Uf! Pero cógete un ladrillo Un poco de un ladrillo, amiga Está fallado el músculo, ¿eh? Vale Aquí yo creo que hemos estado antes Eh... Ahora igual me conviene Comerme algo de esto Vale Eh... Hola Espero cómetela Hija mía Vale Perfecto Perfecto Ahora la puerta supongo que estará abierta, ¿no? Mmm... Vale, esto no sé qué pinta aquí, la verdad No sé qué pinta aquí Claro, la puerta Pe... Pero Tendré que darle a la válvula a esta ¿O qué? Vale, aquí me puedo subir encima del camión ¿Vale? Somos 82 Qué pena F en el chat Qué pena F en el chat Bueno, tampoco es que Este todo el día F5, ¿eh? Mirando cosas, la verdad O sea Prefiero que estemos aquí los de siempre Y ya está Eh... No tendré que saltar, ¿no? E ir saltando de lado a lado No No Creo que no, ¿eh? Creo que no Creo que eso no tenemos que hacer, ¿eh? No sé qué me da Que no... Eso no era lo que teníamos que hacer, ¿eh? Frito Eli Eli Se ha frito como un... Como un lollito de... Ey, 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 ey ¿Por qué me pone aquí...? ¿Esto? Ah, vale Pero, niño, ¿cómo abre las puertas así? ¿Por qué sí? Ah, vale Vale, vale, vale Tenemos esto, tenemos esto, tenemos esto No sé de dónde lo tengo que poner, la verdad Ahí Eh... Tendré que... Ir de aquí a aquí ¡Ay, hija mía, salta! De verdad que sin sangre Ah, no Aquí hay otra puerta ¡Ay, amiga! Vale, que hay otra puerta ¡Correcto! Correcto, Zulowski Correcto, hay otra puerta ¡Correcto! ¡Correcto! Vale, aquí hay esto Esto Una tele de Xiaomi De 45 pulgadas Que no nos sirve de nada Vale, amigo Entonces tenemos que ir por ahí Por ahí Y luego Lo tendré que tirar Lo tengo que tirar por ahí No, no O sea, quiere decir Si... Si ya podemos subir por aquí ¡Ah! Vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Ya sé lo que hay que hacer, amigo Ya sé lo que hay que hacer Vale, vale Vale, amigo Vale, amigo Ya lo he pillado, ya lo he pillado Vale Exacto Es acto Es acto Hay que hacer esto Lo sabía Ah Claro, amigo Claro Claro Paso estaba ahí Paso estaba Claro Más Sabía yo Sabía yo Os estaba poniendo a prueba, eh, gente Os estaba poniendo a prueba A ver si A ver si estabais atentos o no Pero bien, bien, bien Zulowski y Alonso o bien, eh Bien, bien, bien Os veo fuertes Os veo fuertes, la verdad Vale Y que la niña esta no se cargue nada Vale Vale ¿Y por qué te pones música de tensión? Eh, jueguito Exacto Exacto Que no, hombre Que no Que yo ya lo sabía Yo ya lo sabía Os quería poner a prueba Para ver si estabais atentos, hombre Pero Pero ¿Cómo hay tantos? La madre que los parió La madre que los parió, macho ¿Por qué sois tantos? La madre que los trajo Aqualime Aqualime Cualquier parecido Con Aquarius Claro, hombre Que sí Claro que sí Zulowski Claro que sí, hombre Quería ver cómo Estabais Uno, dos, tres, cuatro Madre la fiesta que se han montado aquí Madre del amor Hermoso Ruega por todos nosotros Hijos míos Pecadores ¿Esto qué es? Salud Perfecto Pa' mí Pa' mi pesito Pa' mi pesito Picha ¿Viste? Eh, ¿por qué me indica que hay? Vale Aquí hay este Paco Ven aquí, Paco Porras Ven aquí Cuchillo 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 Pero clavale cuchillo Vale Perfecto Eli Perfecto Eli Qué buena eres One minus Lo que viene siendo en castellano Para que no lo sepa Muerto Vale 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 Dame más cosas Ey, ey, ey A mí Coge eso Vale Perfecto 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 Vale Son todos Chasqueadores ¿No? Uf Joder Si tuviera arco Me quedaba solo Amigo Alonso Si tengo arco Me quedo aquí Más solo yo Que la una Ya te lo digo yo Desde ahora Con la pistola No sé Pero con el arco Bo 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 Con el arco Bo 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 Lo Me dan Una mala Espina Aquí cuando Empiezan a hacer No te des la vuelta Vale Vale, 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 vale Recoge cable Eli Recoge cable Perfecto Gente Perfecto Venga No te preocupes Cuando tengas más puntos Hacemos bendiciones Pásate por el canal cuando quieras, ya sabes A esta gran familia está todo el mundo invitado Vale, vale, vale ¿Por dónde vas a ir tú? Vale, no hay más, ¿no? ¿Dónde vas a ir tú? Por aquí Tengo que esperar aquí ¡Ah! ¡Me la ha hecho! Ven por aquí Ven por aquí Venga, vale Brutal Brutal, vale Este jarto ¡Publio, tío! ¿Qué tal? Buenas noches ¿Cómo va? ¿Cómo ha ido la obra? ¿Qué tal? Cuéntanos, danos aquí un... Un pequeño feedback A por él Vale Perfecto Ya, la verdad que sí, que ya poquito a poquito La verdad que sí Que sí, que ya estamos mayor para ciertas cosas Pero bueno Se hace lo que se puede 27 Hago hoy 27 ya Soy del 94 Eh, ¿Qué tal te ha ido la obra, Publio? Cuéntanos Ha salido bien Este el estreno Ha salido mal Eh... ¿Cuántas veces la has cagado? Queremos saber ese tipo de cosas La verdad Sí 35 en cada huevo Tengo Eso sí Eh... Ah, no He venido Y por aquí también Vale, vale Entonces no tenemos nada más Podemos Marrecharnos De aquí Por cierto No íbamos... Ah, no Aquí es con lo de Joel, ¿no? Sí, aquí es Cuando vamos con Joel Vale Lo parto, lo parto Lo partido por la mitad Pero si lo has partido por la mitad, amiga Buah, qué mal rollo, eh Lo parto por la mitad, gente A ver, amiga Vegana Hay que buscar Patrones Vale Este va por aquí Este va por aquí Vale, se suponía que aquí no nos veían, ¿no? Que si te quedabas quieto Quieta Este se va Por ahí Este viene por aquí ¡Ey! ¡Oye! Joder, cago en la leche Merche Vale, hay que buscar patrones Vale Aquí se junta Vale Este viene por aquí, yo creo Con su flow Adiós, flow Y dame esas balas Que me vienen mejor a mí que a ti Vale Este ahora Este ahora Con tu flow y tu swag Apartando a las gallinas Te... Voy a tener que esperar aquí Es que corren más que yo, tío Claro Por eso quería buscar patrones De comportamiento Vale Adiós Perfecto Perfectísimo Pero, público, cabrón Cuéntanos qué tal te ha ido la obra ¿Qué tal habéis estado en Easy 2? Cuéntanos Dándonos un feedback Bien Mal Ha pasado esto Ha pasado lo otro Ha ido mucha gente No ha ido ni Dios Yo es que mira qué días Has elegido para Para hacer Tu obra Si no hubiera ido Pero es que eliges unos días Hijo de mi vida Omblijas así todo Ah, no Si aquí ya he estado Si aquí ya me he llevado Todo lo que me tiene que llevar ¿No? Bueno Ahora esto Vale Vale, si aquí ya he estado antes Por cierto 0-0 Sigue el Real Madrid ¿Eh? 0-0 Vale Igual me deis una pista ¿No? Espera He salido Por aquí, ¿no? Donde nuestro amigo Aquí el El curro Vale, igual por aquí podemos pasar Y subir por aquí arriba ¿No? Porque si la puerta está abierta Pues abreda Colorado Mountain Plaza Ah, vale Que todavía no has llegado Vale, vale Vale, vale Tío, no me pegues Tío, no me pegues Colorado Mountain Plaza Vale ¿Qué dices? Colorado Mountain Plaza Vale, aquí tiene que haber algo fijo Vale, una nota Con mucho texto Ah, no Grabadora Ya sabéis que aquí no somos mucho de texto Ni de oír muchas cosas La verdad La verdad ¿Puedo ayudar? Sí Sí, llevamos dos horas clavadas Dos horas Clavaditas Eh Si vemos Si no se pueden hacer en dos O sea Puedo seguir mañana Sin ningún tipo de problema Vuela Vuela, pequeño pájaro Buah, puta loca Buah, puta loca, chaval Puta loca Puta loca Es que tirarte así En un helicotero Que está para caerse Vale No hay Ah, sí, tenemos Sí, no Yo creo que A ver Pero también Pienso que Llevamos dos horas Pero hemos empezado tarde Porque hemos estado hablando Y tal Y eso, o sea No es que Lista A ver Lista, amiga La que han liado estas dos No los alertaremos Con todas las luces encendidas Ah, las luces del exterior No funcionan ¿Cómo lo sabes? Esa luciérnaga Melanie me lo dijo Claro, al final llevamos Esto mola ¿Quieres probar? Venga Dale, ahí Venga, vamos a Montarnos ¿Podemos elegir caballito? No Espera, qué putada Pero podíamos elegir caballito Yo quería caballito Vale, ya sabéis Lo que va a pasar ¿No, gente? No hace falta que yo lo diga ¿No? El que haya visto Zombieland El que haya visto Bienvenidos a Zombieland Ha visto esta escena Y sabe lo que pasa Es que al final son niñas también Entonces se lo tienen que pasar bien también Ah, pues no Ah, no Pensaba que iba a pasar algo Un poco Bueno, me encanta Así que toma Tengo algo más Qué maja, Ellie Nuestra amiga Ellie Claro ¿Cuántos lados tiene un círculo? ¿Qué es eso? Dos, dentro y fuera ¡Joder! ¡Tienes otro libro de chistes! ¿Qué dice un pistolero al entrar en una panadería? Ah, pan, pan, pan Hostia, qué chistes más malos, eh Pero ya te... Sí, el DLC al final es historia No es más acción Pero bueno, es más... Estar hablando y tal Comentando un poquito aquí la jugada, ¿no? Con mis panas Con mis panitas Re facheritos Vale Eh... Vale 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 Chiste A ver Joder Tía, qué malos Ya te digo Chiste, venga Hostia, es un poco mor negro Bueno, que a mí me mola Pero venga, chiste Oye, que te llamo por la segadora Vaya, pues que bien se oye Bueno Sí, eso es genial Sí, bueno, venga, ya está Vale Voy a guardarlo Eh... Gracias por conseguirme esto Oh, amiga Oh, amiga Vale, aquí están los... El fotomatón está encendido Ellie, esto hay que probarlo El fotomatón está encendido Bueno, supongo que podremos investigar ¿No? Empleados del mes Vale Una nota Nota de... Nota de cochina Eh, cochine Vale Hola, Winston Eh... En fin Cosas de... Amigos Amigos Hay amici Hostia ¿Cómo haces eso? ¿El qué? ¿Silvar? Solo hay que... Uh, vale Solo hay que... Es cuestión de práctico Claro, por eso Ellie... Ah, me rindo Ya aprenderás Venga, vamos Venga Voy a tope Hostia Esos neones Pero no ha dicho de ir a... El fotomatón ¿No? Ay ¿Por qué no me deja ahora? No me dejas bajar ¿No habías dicho que querías bajar a... Fotomatón? ¿Estaba encendido? ¿Era abajo, gente? ¿O dónde? Yo creo que sí que era abajo, ¿no? ¿Qué le ha dicho... El fotomatón está... Este hay que probarlo Ah, ese, ¿no? Vamos Este, este, este ¿Cómo funciona? Solo hay que seguir las instrucciones Creo ¿Lo hago yo? No ¿Sabes qué? Hazlo tú A ver Allá vamos ¿Qué hacemos, gente? Love Friends O cool Yo creo que love, ¿no? Love Yo creo que love Love Un poquito aquí, eh Picarones A ver si me deja elegir Yo creo que love, eh Love ¿Quizá... Amor? ¿Intentas camelarme? Sigue soñando Oak Oak, ¿no? Venga Que sea amor Vale, sonríe Así, así Presa ¿Y estas fotos dónde salen? ¿Y estas fotos? Porque las... Las... Porque las fotos estas ¿Dónde salen? Las... Eh... Oak ¡Qué buena pinta! ¿Qué es Facebook? ¡Uy! ¡Uy! Propaganda de aquí De aquí, de Facebook ¿Ha pagado? Hostia, esto no sabía yo, eh ¿Ha pagado Facebook? Hostia, no... No sabía yo eso, eh ¿Podemos imprimir las fotos y ya? Venga Madre mía, no creo que esto vaya a funcionar Hostia, no tenía ni idea, eh De que Facebook... Vuelve a intentar Ah, vale ¿Qué? ¡Venga ya! ¡Coño! Es un golpe Error Aquí arriba A tomar por culo ¿Qué ha pasado? Hemos... Yo también lo creo Hostia, eso hace... Facebook No sabía Ey, 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 ey Ey, que esta escena se está poniendo un poquito más de 16, eh Seguimos explorando Y tanto Oh... Se han rilao, se han rilao Se han rilao ¿Eh? No se presenta Ah, odio a esa señora ¿Por qué tiene que sonar así de imbécil? Lo sé ¿Y este? ¿De la columna? Mira, así se hace A ver... Atención El turno de las 6 de la mañana comenzará en 10 minutos Vale, déjame intentarlo Hostia, hostia, hostia Los ciudadanos deberán estar identificados en todo momento Informen al administrador más cercano de cualquier signo de infección Recuerden La pasividad cuesta vida 0-0 sigue el Madrid, eh Como pinche hasta luego, Mari Carmen ¿Qué nombre es ese, tío? Rajas Arcade Rajas Arcade A ver, Naughty Dog Por favor Rajas Arcade Madre del amor hermoso Rajas Arcade Uff, esos neones como molan, eh También te digo, como molan esos neones, eh ¿Qué están? ¿Todas las máquinas rotas o qué? Un segundo, pensé que iba a poder jugar ¿Aún puedes? ¿Cómo? Vale, ven aquí Cierra los ojos Hazlo Vale Usa esto para moverte Este es el puñetaje Esta la patada Y bloqueas con esto Vale Primero elige un personaje Jugarás Jugar fire Vale ¿Veis la máquina que está al fondo A la derecha? Pues es el Metal es lujo Antigua y mística construcción En la que se celebraban los torneos De los inmortales Tu rival Black Fan Abandona el templo Es el tipo blanco De músculos marcados Y tres brazos No sé si tengo que hacer algo La verdad creo que no Matarte La música arranca Y se coloca en posición de lucha ¿Lista? Venga Ronda 1 Lucha Asalto 1 Black Fan corre hacia ti Lanza un puñetaje doble En tu dirección ¡Salta! Ah Ha fallado Aterrizas tras él ¡Pégale rápido en la espalda! Ah Le has dado un buen corazón Y le quitas el 15% de su salud ¡Sí! Se gira y te lanza un ataque De garra de sombras ¿Qué hago? Esquiva Ah Subes los codos justo cuando ejecuta su combo Te echas para atrás Pero no sufres El último bloqueo lo desequilibra Puede recuperarse en cualquier momento Replica rápida con un alteridad Que no Te agarra Va tus puñetajes para liberarte Golpea Bloquea y patada para hacer una carga de vacío Ah Bloquea Bloqueo Abajo Abajo cuadrado Abajo cuadrado Abajo cuadrado Abajo cuadrado Ah 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 Pero como hago círculo cuadrado Esas fallo Siempre Fallo todas esas Tienes que mantenerlo Cuando sale más La pantalla se oscurece Las hojas de Angel Knives se empierran Sí, sí Vale, público, tío Muy buenas Otra vez La pierna hacia Y le pega una patada Arrancándole la cabeza Y el geyser de sangre cubre toda la zona de juego Es un ultra kill Es un ultra kill Angel Knives levanta los puños Soy el campeón Oye, esa boca niña, ¿eh? 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 Estaba bien Te flipaba Sí, un poco ¿Lo has oído? Oye Deberíamos volver Tengo que volver Tienes mucho tiempo Uf, pues para ser los últimos Tengo mucho más que hacer por aquí ¿Y qué tal? Joder, los últimos, macho Bueno, los últimos siempre son los mejores, ¿no? O eso se suele decir La ve aquí muy mal, tío Muy mal Se está pasando Alonso por la derecha Sí, me ha gustado bastante Bien, pues a ver si hacéis otra, tío Y podemos ir Es que menudo días elegís, macho De verdad Pasan mañana a recogerme Vale ¿Eso es? ¿Y qué quieres que diga? No lo sé ¿No tienes un consejo de amiga? En serio ¿Por qué me has traído aquí? Quería verte No, ¿por qué me has traído aquí? No lo sé No lo sé Uy, que se pone la cosa ¿Quieres un consejo? Vete Ya, entre el curro y tal Venga, digamos adiós Voy a escuchar la música Bien Normal, la verdad Con un sueño de cojones Por la noche Pero bien Bien, la verdad Bueno, un día normal O sea, por mí es un día normal No Yo no celebro ni nada Vale Eh, gente Dos horas y pico De directo ¿Qué os parece Si lo vamos ya cerrando Hoy Aquí La verdad Eh, bueno Mañana Porque lo tenía bajado Vale Si hay alguna alerta O lo que sea Y no me Y no me entero Ponérmelo por el chat Vale, gente Entonces Eh Resumen Tampoco hay mucho que resumir La verdad Hicimos un DLC Estamos jugando DLC Dura Estuvimos dos horas y pico Pero bueno Me tiré casi una hora y media Hablando Entre las bendiciones Y Y tal y cual Eh Por cierto Me pica muchísimo El muslo No sé qué me pasa Si me ha picado algo Pero me pica muchísimo Entonces Eh Resumen Estamos en un centro comercial Bueno Estamos Exactamente Estamos En la zona Eh Bueno, en la zona no En el momento En el que Joel En el que Joel Hablando de bendiciones Hijo puta Qué cabrón Vale Pues justo haz libro Antes de empezar con el Con el resumen Venga, bendigo ¿A quién quieres que bendiga? O ¿Cómo quieres que lo haga? A ver, venga Eh Al chat Vale Esto es nuevo para ti, eh Y para Gargola también Si Estáis Si Estáis listos ¿Por qué ¿Por qué he bailado tanto esto? Vale A ver ¿Estáis listos? Vale Al chat, ¿no? Vale Edición Pongo un layer Para bendecir A mis panas Hola Gente del chat Hermanos Hermanas Hoy estamos aquí reunidos Gracias a nuestro amigo Y gran seguidor Alonso 0010 Que está ahí todos los días fiel Viéndonos Si por cada punto que tiene Le dieran un céntimo Ahora mismo Sería el más río de De Chile Tiene más puntos Que 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 Vamos El tío Entonces Gracias a él Tenéis las bendiciones del Curator Calander Porque sí Amigos y amigas Soy el Curator Calander El único cura en el mundo Que tiene cascos verdes Y una cruz que pone rico El único Este es tu cura Esta es tu Pequeña religión La mía Puedo decir que sí La tuya Si dices que no Estás perdido hermano Estás perdido hermano Entonces Desde aquí Gente del chat Gente que nos está leyendo Gente que nos está viendo Gente que nos apoya cada día Os bendigo hermanos Y hermanas Y no me dispare Y diréis Espíritus antí Quedáis Quedáis Todos y todas Bendecidos Y bendecidas Gracias A nuestro amigo Alonso Que ha canjeado Unas bendiciones A mi hermano Y con Dios Es decir Con el padre Thor Calander Seguimos Con el de las tofas Se ha molado Esta Os mola Lo que pasa Es que la cámara La tengo que ajustar Porque se ve un poco mal A ver Bendiciones La cámara La tengo que ajustar Porque se ve un poco Un poco trufa A ver Esto A ver Como se hace esto Así Uff No A ver Es que Todas las camisitas Que tengo Ya Me empiezan A quedar Pequeñas Yo creo que Ahora ya Mejor Ahora mejor Ahora mejor Yo creo que Mejor Ahora mejor Ahora mejor Os ha molado Gente Os ha molado Es que Tengo pensado En meter Una cosa nueva Lo que pasa Que no tengo El layer Todavía Que es lo que He dicho Antes Voy a meter Una cosa nueva Que es muy Parecida A las bendiciones Lo que pasa Que no tengo Todavía El layer Hecho Lo tengo Que hacer O sea Que O sea Que Estad Atentos Y yo Que vosotros Guardaba Guardaba Puntos Entonces Let's go Eli Entonces Íbamos en el DLC Por cierto Voy a subir Me voy a subir La voz De los cascos Un poquitito Porque si no Me vienen zombies Y no oigo Entonces Vale Entonces Estábamos aquí Me parece No te lo dicen Los pectorales De torca No Es que Ya me queda Todo pequeño Ahora mismo Bueno Para el que no lo sepa Cuando vas al gimnasio Hay una fase En el que Se come más Para construir músculo Entonces Ahora mismo Estoy en la recta final Y estoy en 93 kilos Más o menos Más o menos Entonces Ahora mismo Estoy fino O sea La panza es seria Entonces Vale Vamos con nuestra Pequeña Let's go Eli Let's go Vale Porque suena música clásica Por cierto Todo aquí Uy Porque suena Toda música Aquí clásica ¿Sabes? Así súper Ey amigo Pecano Se viene Yo creo que aquí Se va a preparar Una Curiosa Además Espera No me salía Como así ¿Qué le pasa A la niña Esta ¿Qué hace Niña Esta? ¿Qué dice La niña Esta? ¿Qué le pasa A la niña Esta? Pero que jarta Pero que jarta Chavales Recta final Si 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 Bueno Recta final Es cuando al final Estás haciendo algo Y estás llegando al final Como aquí por ejemplo Estamos también En la En la recta final De nuestro DLC Y eso es el resumen Nos peleamos con nuestra amiga Y ahora la estamos buscando Correcto 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 Se parece un poco A la A la A la tipa negra ¿No? O sea Esta negra Se parece a la otra A la que nos da A Eli A ver si va a ser Su hermana pequeña O algo Venga Pues Zulovski Vuelve Porque estás Bendecido Por este cura Torca Así que si puedes Volver Vuelve Claro Claro Alonso Tío Inténtalo Inténtalo Las pistolas Del agua Que tanto querías Casi me matan Por ellas Sorpresa Le doy unas Pistolitas Para jugar Que pena Que pena Gente Vale ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Olé 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 Ah Que Pero que mal Apunto ¿No? No me jodas Toma Oja Ojaíta Ojaíta Todo el mundo Todo el mundo se sabe La rima Con el 5 ¿No? Tengo Sensor Pero ¿Por qué suena Esa música clásica? Es un poco Estrambólica Está ahí La amiga Vegana Estaba preparado No vale Esto era De estos que haces Que pierdas No vale esto Bombea Eli Bombea 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 ¿Dónde está La amiga No sé si La había oído Por detrás Ay amiga También te digo Que me sale un zombie Tengo una puta Pistola de agua Pero sí Hombre Está Está falso Esto Esto es tongo Tongo Está tongao Está tongao Esto ¿Qué dices? Pepe 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 Pero 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 Gente Pero 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 bueno Kaila Muchísimas Gracias Pero los dos Mesazos Brutal Esta Editora Mía La mejor La mejor Siempre En mi equipo Sería un poco Estúpida Pero Iba en serio Debes irte Llevas mucho Queriendo hacerlo Ay amiga O sea que ella tiene emoticonos ¿No? Ah no Es de nivel 1 Ah que eso no sube Vale vale Pensaba que Que subía Por cierto gente Oís bien el juego O lo Escucháis Un pelín bajito ¿Llevas ese Walkman encima? Siempre Enseñamelo Un Walkman Tú Madre Del amor Hermoso Vuelta al año 2000 Madre Un Walkman A ver Un sonido Vale Perfect Madre Un Walkman Tú Ah que la de la música clásica Era esta A ver Que nos pone Tú Ajá 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 Bueno ahora igual Ahora igual lo hizo un poco más fuerte ¿No? Porque ahora con la música y eso O no Si no me Si no le puedo subir un puntito al juego Lo he subido un puntito Me decís Niños Los ojos Taparos los ojos Niños Pero niña ¿Qué hiciste? Perdón ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hacemos ahora? Pensaremos algo Pero no creo que Marcelo ¿Qué hiciste? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Con las pistolitas de agua Ah bueno claro Ahí ahora esta está aquí con el Con el helicotero ¿No? Rodas locas Tío Eh Poco nos queda Poco nos queda Tío Poco nos queda Eh Tendremos Supongo Que ahora Tendremos que ir A donde Eh Eh A donde está Joel ¿No? Supongo Que tendremos que bajar A donde está Joel Ahí Si yo tengo esto aquí Este que tiene Una nota Foto de Tripulación Ah De los Estos Ah vale 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 Si si te avisamos Ya tío Es que A ver A ver Me llevo mucho más ansia Por jugar el 2 eh La verdad La verdad Todo sea dicha El 2 Es que el 2 Hostia El 2 Juegazo eh Juegazo eh Papá Eh No No Quiero ese arco Gente Quiero ese arco Que pasta Mister Coge ese arco Coge ese arco Coge ese arco La puta Perfecto Que por cierto Quienes son estos Por cierto Quienes son estos Y cuantas flechas Tenemos Una flecha Vale Y son Tres notas Vale Supongo que los tendremos que matar A cuchillo Este me va a ver 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 La de Robiño Gente No No Vale Perfecta Vale Que cagada Que cagada Vale Que cagada Macho Que cagada Que cagadita Que cagadita Que cagadita Que cagadita Venga Ir sus payas Anda Buah Que liada Gente Me cago en la puta Ay Que rabia me da Que rabia me da Gente Me cago en Jesucristo Macho Vale ¿Podemos fabricar Cocktails? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Vamos a ver Es que Claro Chacho Pasos tan Pasos tan Toma Pues claro Que le he dado No te jode Como para no darle Dame eso Dame eso ¿Dónde están Estos dos notas? Vale ¿Tenemos para hacer Explosivos? Sí Perfecto I like it Entonces ¿Por dónde van a venir? Por ahí ¿No? Venga Cómetela Papá Venga Vale Ya tenemos Venga Falta otro Venga Perfecto No pasa nada No tenías Cámara Y ahora La policía Capturadora Parece que no Pero has crecido Mucho Hombre Ahora somos 80 Toma Venga Venga Haber estudiado Me tienes Y me tienes Harta Me tienes Cójote esas flechas Cójote esas flechas Anda Ey Ey Dame la Dame la manita Amigo Dame la manita Hostia Lo he dejado destrozado Madre de Dios Madre del amor hermoso Ruega por todos Nosotros pecadores Madre de Dios Cómo lo he dejado Madre del amor hermoso Cómo lo he dejado A ese Loco Ah Eso Que Bueno Que sepáis que Twitch Ha baneado Usuarios Ha baneado Bots Ha eliminado Más de 7 millones de cuentas Que eran bots Y aquí Por suerte En este canal Pues ha pillado Uno Bueno Uno Se ha dado De baja Entonces No sé si eran bots O alguien que no Ha querido Pues Pues eso Sin más Para que sepáis Vale Por si os pilla O veis que de repente Habéis bajado muchos seguidores Pues Eh Abajo están Pues por la sangre No me digas por qué Pero por donde la sangre Bueno Menos mal que este Está aquí más Más cadáver Tú Que 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 Vamos Está más picha arriba Que Vale Y ahora por aquí Seguramente que me caiga ¿No? Ah pues no Y aquí llegue Bah Donde hay toda la tropa Tú Madre La que se va a liar Aquí Madre del amor Hermoso Roja por todos Nosotros pecadores Venga Venga pones en marcha Hacerme trabajo Sucio Anda Puede ser combo eso Puede ser combo ¿No? Eso en mi pueblo se llama hacer combo En el vostro no lo sé El mío se llama combo Y en cuanto el tío está Soma un poco El pescuecillo Oye Uff Yo jugando Y rezando a la vez La verdad A ver ¿Cuál es el tío que nos seguía? Yo creo que es ese tío Viene Seguir Comenta Bate Deja de seguir Seguramente es eso Sí Es posible Toma Buah Menudo headshot Gente Igual Lo habéis visto Pero ha sido Espectacular Lo que viene siendo De lo bueno lo mejor Y de lo mejor lo superior Gente O sea No veréis un tiro así En vuestra vida O sea Podéis hacerte un clip con esto Porque ha sido espectacular ¿Me entiendes? Espectacular Ha sido un torquey shot Un torquey shot Esto es algo Esto me lo puedo llevar yo Sí Yo sabéis Que todo lo que me pueda llevar Correcto El puto rey del arco Macho Correcto Alonso ¿Cómo lo sabes? Ah ¿Escucháis? ¿Escucháis en este el carboncillo? ¿Qué se está quemando? No Ay amigo Te estás pasando de la carbonara Te estás pasando del churrascao Hostia Un buen asado Un buen asado Un buen asado Un buen chuletón Entraba a gusto Buen tiro Muchas gracias señora Ha sido tirazo Ha sido espectacular En el pecho Le ha sentido bien En el pecho El tío este Vale Epa Dame de eso Vale Dale Dame de eso Dame más Que yo quiero sentir tu cuerpo Vale Epa 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 Vale Vamos finos De flechitas Entonces Uf Uf En toda regla gente Por cierto He bajado los precios De los emoticonos Por si alguno quiere Canjear un emoticono Vale Por aquí Por aquí está la Joel ¿No? Joel Vale Chachi piruleta Eh Oy Oy Pensaba que era Otra cosa Y ya me había asustado Eh Por poco ¿Qué? ¿Por poco qué? ¿Por poco qué? Pues por aquí El camino está por aquí Amiga Pero si es que A ver ¿Qué? A ver Entonces Eso Eh No sé tío Igual está ocupado Eh No No tengo ni idea Ey Coge esto Chachi piruli Eh Espero que no haya nadie Espero Vale Antes lo digo Joder Espero que no haya nadie La madre que los parió Macho Menos mal que he dicho Que espero que no haya nadie Uf Están al otro lado Joder Que manía Con gemir Y con hacer ruiditos raros Macho Joder 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 Hermano Joder Ah Que están aquí atrás Ah Vale Eh Vale Pues igual Me construyo Vale Entonces Me construyo uno de estos Y están estos aquí Tiro Para allá Que nunca viene mal Y ahora Como están todos ahí Eh A mí no 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 Yo corro Maricón el último Ay no A mí no A mí no A mí no A mí no Pero que a mí no me dispares A mí no me dispares Que no Que yo aquí no estoy Ay Ay señor Ah Ay señor Llévame pronto Ah Pero no cargues No Vale Faltaba Faltaba otro Sí Pero estaba muy Allí Uhhh Qué mal He pasado gente En un minutillo Uhhh Qué agobio Zulovski Muy buenas otra vez Uhhh Qué agobio Uhhh He pasado en un minuto Uhhh Uhhh Qué agobio gente En un minutillo De repente Uhhh Pero ya está Ya está Ya está We are alive Uhhh Uhhh Pero que estás muy lejos Tú Que estás muy lejos Tú ¿Dónde vas? Quédate bien Dónde estás Que estás muy bien Ehhh A ver Se escucha Alagado el sonido Porque dispara Y como dos segundos Se escucha la bala Pues esperad Eh Darme un minutillo Vale Hacemos la de siempre Vale Es que no sé Qué hostias pasa Tío No sé si es por el internet Por la Eh Saturación de tweets Porque claro Tú piensa que ahora Con lo del Marbellabice Está todo el mundo a fuego ¿Sabes? Entonces no sé Si es por el Marbellabice O tal Bueno Le he pegado un reset Así que Ahí ya le he pegado Un reset Vale A ver si así Por lo menos Algo mejor Vale 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 Me queda poca salud Cierto amigo Vegano Vale Si ahora os he arreglado Me decís Vale Vale Entonces Vale ¿Cómo vamos de esto? Cuatro balas Me sobran Tres ¿Cómo vamos de balas? Me sobran Tres Vale Ey 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 Ah vale Es el armario este Vale Vale Trapitos Pólvora Eh Vale Aquí estaban echándose un póker Vale Se supone que hay un notas ¿No? Que es este Solo queda uno Y yo os digo Oigo más pasos Es que oigo más pasos Es que yo oía más pasos Juraría que había más pasos Pero no sé Bueno Si ya está Arreglado El tema del Del sonido Me decís Vale En principio Le pega un reset A ver si así Vale Este viene para aquí ¿No? Tiene pinta de que se va a comer Una cuchillada Se la va a comer Se la va a comer Cuchillada Va 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 Y no te enchufo más Porque Ellie no quiere Pero si no Ay amigo Ay amigo La que te comiste Vale Redislogis Vale Vale papá Dame de eso Yo creo que no hay Nada Punible por aquí Vale Yo creo que no hay Nada punible Y nada Llevable Si no Va mejor Entonces igual es eso De que Yo que sé No tengo ni idea Tío De que De que Puede ser Una parejita De bodas Vale Mierda Mierda No he mirado Sabía más cosas Vale Me parece que estaba aquí ¿No? O no No Estaba para atrás Si Si estaba allí Estaba abajo Estaba allá abajo Estaba allá abajo Ey 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 Ah no Esto ya tenemos Eh vale Chata Echate para atrás Como ibas Que calentada Ahí vas Van a cogerlo Que no Que no Que no Que si cojone Que vienen para aquí No te preocupes Amiga No me metas presión Eh No me metas presión Bastante tengo con lo que tengo Ah que si Eli Que si Tranquila Hombre Joder Que puta presión Vale Vale Un amigo vegano Viene por aquí Uuuu Uuuu Le he dado Aquí Aquí le he dado Aquí le he dado Lo que viene siendo Entre la Entre ceja y ceja Entre ojo y ojo Lo que es Lo que es la nariz Y las cejas Ahí en medio Le he dado a ese Le he dado ahí Justo en medio Macho Buah Buenísimo Soy el Buah Es que Va El puto amo del arco Van a cogerlo Bueno Aquí en España Coger Significa Agarrar algo Luego ya Cada uno Que lo Interprete Como quiera Otro caído Este no viene ¿No? Que si coño Vale Y me quedan Seis Perfecto Me quedan seis Y ahí al fondo Había otro Vale Nos parece Que vienen Ah ¿Qué dices? Ah O sea Que tengo tiempo Ay Amiga Yo pensaba Que no Yo pensaba Que no tenía Tiempo Puto caballo Ahí detrás Ayúdame a abrir Esto Y si vamos A la puerta Seguid buscando No quiero caer En una emboscada Y aquí no hay nadie más ¿No? Ah no Hay uno Que sube Por ahí Te vas a enterar Venga Amigo Vegano Tú sí que te vas a enterar Buah Estoy súper concentrado ¿Eh? Gente Buah Perdón Si no Estoy atento A lo que sea Pero es que estoy 100% Focus Macho Oh Tengo uno detrás Ah 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 Bah Me matan No tengo para hacer Un puto cóctel Buah 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 Ese disparo ha sido Que ha sido muy clave ese yo creo eh Vale Quedan notas ahí arriba Arriba hay uno, ¿eh? Arriba queda uno Que ya lo he visto Vale, arriba queda uno Y aquí no sé si había otro también ¿No? ¿Solo queda este? No, pues aquí me marca que hay otro, ¿no? O es arriba ¡Ay, ay, ay! Ahí está, ahí está, míralo, míralo, míralo Míralo, míralo Había Ayamichi Ayamichi Parece que te has quedado tú solito, ¿no? No, amichi Ayamichi Parece que te has quedado tú solito ¿Dónde está? Vale ¡Buenísimo! Con el arco ¿Qué dices? Yo no quería jugar Pero vale Tienes que estar muerta, hombre Ah, aquí no se puede esquivar Pero te mato igual ¿Y qué? Y cojo esto Y cojo esto Y cojo balas Ah, pero coge balas No tengo para hacerme un puto botiquín, ¿no? Estoy más muerto que vivo, ¿eh, gente? Estoy más muerto que vivo Estoy más muerto que vivo Estoy más muerto que vivo Vale, aquí hay uno Tengo siete disparos ¿Qué? ¿Qué dices? Pero si se tenía que estar muerto ya ¿Qué? ¿Y no puedo hacer nada? Es que... Y aquí arriba Está este Pero dale, dale Toma ¿Qué haces? ¿Qué hostias ha pasado ahí? Joder Que había salud, ¿no? Sí Pero no me vale de nada ¿He cogido esta la botella? Sí ¡Botellazo! ¡Botellazo! Estoy muertísimo, gente Estoy muertísimo Estoy muertísimo Muy buenas, ahí dice ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Muertísimo! 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 Estoy más muerto que vivo ¡Ah! ¡Capullonski! ¿Qué dices? ¡Ah! Va Librada, ¿eh? Libradísima Aquí vamos a coger que me parece que había medicinas Vale, aquí hay uno Vale, ese creo que ya no se mueve más Es que encima no tengo para fabricar nada, ¿no? Ah, sí Explosivos ¡Eh! ¿Qué hace este aquí como loco? Bueno, si se pira ni tan mal Si se va por ahí, ni tan mal Vale, tu amigo Rodas Locas acaba de conectar Perfecto Echaremos ahora... ¡Uf! ¡Qué tensión, eh! ¡Uf! ¡Gente! ¡Qué tensión, eh! ¡Uf! ¡Ah! ¡Que están intentando abrir la puerta! ¡Ah! ¡Ah! ¡No veo, gente! ¡No veo! ¡Ay, mierda, hay infectados! ¡Oh, hay infectados! Venga, pues que se los coman, ¿no? Buah, que se maten entre ellos Buah, 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 buah Buah, que se maten entre ellos, la verdad Me quitan curro a mí No, 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 pero vete para allí, vete para allí No vengas a donde mí ¿Qué dices, qué dices, qué dices? ¡No! ¿Pero por qué vienes donde mí? Si te he tirado una lata de esas ¡Ay, amiga! ¿Pero qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Si te he tirado unas latas de bonito para allá Buah, yo me piro, chaval Buah, yo me quedo aquí Agazapado Vale, si por ahí no... Nada, vale, si solamente están aquí abajo Perfecto, lo que sí puedo hacer es... No, no puedo hacer nada No puedo hacer nada nada más que esperar aquí Vale, bueno Mientras no suban para aquí Y me las puedo hacer... Y sí, solo son chasqueadores, ¿no? Sí Vale, perfecto Eh, ya, ya sé que tenía que haber los jugadores antes del 2 Pero soy un ansias, gente Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? ¿Sabes lo que te digo, no? Pues eso, que soy un puto ansias Y dije, jugamos el 2, jugamos el 2 Por ansias, pero bueno Me da igual Vale, chacho Vale, vale, vale Con paciencia, ¿eh, Eli? Eli, recuerda Con paciencia y con saliva No, 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 no Vale, perfecto No sé por qué quiero de escopeta Si no tengo yo escopeta, la verdad Vale, bueno, quedan dos, gente Quedan dos zombies No vamos a pasar nada Vamos a hacerle aquí la de... La de Robiño, gente Un clásico... Robiño al canal Robiñada Tiro al pecho ¿Qué dices? Vale Amiga, ven aquí, amiga vegana Ven aquí Vale Lo que viene siendo... Y en una pierna, perfecto Perfecto, nada, nada No, 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 que no te oigan No, no, abre ya No, no, no Sí Sí, sí, que no te oigan oído Perfecto, amiga La de Robiño Es un clásico que no falla Olvídate, amiga Olvídate Yes Yes, amigos Yes Claro que nos quedan esas, tú Vamos Que les den a las mochilas Que les den a las mochilas Pues por dónde vamos Aquí ¿Dónde es aquí? Ayúdame Ah, no, mantén Mantén, mantén Yo pensaba que la dar Mantén, mantén Mantén Vamos, vamos, vamos Vamos, rápido, rápido ¿Esto? ¿No? ¿O qué? Esto, esto, esto Ya voy, ya voy Joder, ya voy Ya voy Dame un minuto Hostia Venga, va Venga 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 ¿Qué dices? ¿Y yo no tengo armas? ¿Por qué no tengo? Venga, va, va, va Venga, va ¿Y yo por qué no tengo nada? Y solo puedo correr Ah No, 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 no Salta Buah, que puta presión, eh ¿Que te sigo? Que sí, coño Que sí, que sí Que te sigo, hostia Que te sigo Vamos Corre, 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 corre Agáchate, agáchate, amigo Me gana No, 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 no No, 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 no Mátale, mantale, mantale, matale, matale, mantale, mantale Mátale, mantale Vale, 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 vale Seguimos Seguimos vivos Seguimos vivos A este también Mátalo Cuchillada, padre Venga, vamos El pica y hielo es que nunca falla Vale, hasta luego Vale Vamos Sí Perfecto ¡Pero corre! Por cierto, gente ¿Escucháis el juego muy alto? ¿O bien? ¿Escucháis bien, gente? ¿O igual muy alto? ¡Va, va, 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 salta Salta, va, 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 va Aquí se le ocurre poner música De esa hija de mi vida De verdad Venga, 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 venga Sube, sube, sube ¡Va, va, 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 no, 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 no ¡Buah, liadón, eh! ¡No, no, 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 no! ¡Buah, liadón, 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 liadón! Dios, qué tío más feo Me cago en la puta En la boca, no, hombre En el cerebro siempre Ay, hija de mi vida ¡Buah! Esa ya no grita más, eh Muy buena noche, Spoblio, tío Va, qué locura, chaval Qué locura Locura, eh Ah, es cuando le muerden Ah, contigo empezó todo, Eli Ay, amiga Ay, Eli, contigo empezó todo Ah, esto también has mordido Vale, o sea, que aquí te cuentan la historia de cómo se mordieron Ah, amigo Vale Aquí empezó contigo, o sea No pasa nada Espérate, que me he emocionado No, claro, joder, coño Ya sé que sabe que no es inmune Un F en el chat, por supuesto Bien metido Coño, claro que no sabe que es Que no es inmune O sea, que es inmune Claro Lo acaban de morder Tiene que dar margen a que se pueda transformar Ahí hay más cosas que puedes romper ¿Qué vamos a hacer? Ua, locurón, eh Locurón Yo creo que hay dos opciones Opción una Es la vía fácil Rápida e indolor Esto no me gusta mucho Dos No, la verdad es que no Lo jugué en su día En el de la Play 3 Lo jugué y eso Pero no me llama mucho la atención La verdad Hostia, se ha montado Se ha montado un trineo, eh Eso es nuestro Y no quiero perderlo Mi voto Esperemos Podríamos Ponernos poéticas Y perder la cabeza juntas ¿Cuál es la opción 3? Lo siento Lo siento Venga Larguémonos Lo siento ¿Qué le dice 3? Lo siento No entiendo Brutal, eh Brutal Brutal, eh Cuando te dicen Te quiero Y dices Y yo a mí también ¿No? No entiendo Sí Mamala Que bonito, ¿no, gente? Saltar película Obviamente, saltar película Vale, gente ¿Qué tal? ¿Os ha molado? ¿No os ha molado? Sí, sí, ahora vamos ¿Qué tal, gente? ¿Os ha molado? ¿No os ha molado? ¿Qué os habéis parecido? A ver, comentadme Dadme vuestras opiniones ¿Os esperabais esto? ¿No os lo esperabais? ¿Qué tal? ¿Cómo lo habéis visto todo esto? Entonces, ahora No